Más noticias, ciento uno punto siete La radio, las es vos, pero nosotros la transmitimos Ciento uno punto siete FM, la que marca tendencia La radio, las es vos, pero nosotros la transmitimos Ciento uno punto siete Ciento uno punto siete Ciento uno punto siete Ciento uno punto siete Perfecto, ya la primera expresión de otro invitado especial, el profe Marcelo Martínez El conjunto del doce Ciento uno punto siete Estas dos variantes al equipo del globo itagüeño, pero que está en alza, que viene de victorias Otra vez por Copa Internacional, siguiendo, acompañando al globo itagüeño, esta vez desde Chile Esperemos nuevamente una alegría para el globo itagüeño Adolfo, Adolfo, ¿qué tal? Adolfo, ¿qué tal? Martínez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos con la información? Información presentada por el globo itagüeño, ¿qué tal? El globo itagüeño, ¿qué tal? Ramón Mendieta, 8, Ariel Schwarzman, 15, Víctor El Topo Cáceres, 6, Rubén Ríos, 23, Richard Salinas, 18, José Ariel Lúñez y con la nueve, Pablo Blasquez Seguimos informando Información presentada por Comerciales Tía Rivia Tu centro de compras al por mayor y menor dirección de Nieste, Esteban Martínez, casi 27 de junio Árbitro del compromiso, Raúl Orozco Asistente 1, Carlos Tapia Asistente 2, Ariel Guisada Cuarto árbitro, Gary Vargas Comentario previo de Jorge Villalba En una presentación de Bien señores Otro partido más que importante Para las pretensiones del globo itagüeño De seguir con chances de ganar el grupo Recordemos que solamente uno clasifica Por ende, este partido es, diríamos, un partido bisagra En donde el ganador tomará esa distancia importante de los perseguidores Ya sea de Guachipato y también de los equipos argentinos San Lorenzo y Rosario que se enfrentan mañana Por ende, el ganador de este partido O inclusive un empate no es también mal negocio Para seguir dependiendo de sí mismo, ¿verdad? Con miras a lo que es un octavo de final Un grupo que lógicamente será reñido Porque esto recién comienza Y tomar esa distancia de tres o dos puntos de por ahí Será muy importante Para tomar esa confianza Y tener esa posibilidad de pelear En los próximos compromisos En rescatar puntos de visitante Y después tratar de liquidarlo Desde el local Partido Más que clave, como decíamos entonces En donde el 12 de octubre Pone todas las canes en el asador Silvatas, el árbitro Bienvenido al fútbol Ya se juega en Chile Para Itagua Deportivo Relata Ariel González Araujo Sale con la pelota el conjunto Chile en la tensión Solo con el izquierdo Aquí abajo así viene saliendo alto Viene la tensión A ver qué hace con la pelota Viene Córdoba Levantó Pelota hace que va arriba Sobre la punta derecha Va cerrando pendiente Con un lópez de cabeza Que va afuera Cerraba finalmente Ya que lateral corresponde Al conjunto local Compartil, pacar ilimitado Al servicio de la gente Fábrecate, representante Y3, Martínez, hermanos Clenibiera, consejalista 8 opción 3 Movimiento Participación Republicana Lateral en ataque Corresponde al conjunto De Huachipato Lo hace Juan Córdoba Levantó arriba Buscando a Rodríguez Va sacándole de defensa Por un costado SRC, el lópez Grupo Itagua Esean Que le mata a 30 Y de huila Trilabí Con presión de 0828 093 Ataca Huachipato Por la izquierda Viene el centro Va sacando Suama Atención Peligro de gol Avanza Huachipato Por la izquierda Viene el centro No Por abajo Atención Y va sacando Río por un costado Proteca que va afuera Atención Ahí salida Corner Corresponde al conjunto local Antonio Cuilla Precandidato Consejo por el movimiento Concordia Colorada Lista 4 Y opción 4 Cecilio González Esperanza Republicana Lista Y opción 4 Primer corner Del partido Corresponde al conjunto local Sobre la punta Izquierda Atención Y van 1, 2, 3, 4, 5 En el área A ver quién le pega Acomoda El cuarto Trasendo en la pelota Hay tiro de esquina Corresponde al conjunto De Huachipato Atención señores Ahí Mente De la marca Sepulveda Capitán del conjunto local Viene el centro Al largo Arriba Golpe de cabeza Y va despejando Ariel Núñez Entrega por la izquierda Para Salinas Atención Luchado por allí Recupera Río Atención Pelea Con el topo Cáceres En el fondo En el conjunto Goal local Licencia de Gloria Salinas Equipo joven Lista Siente el compromiso Con la gente De ser mi tejido La solución A su cercado Artículo de Fretendería En general Célula 08 3 70 67 89 Sale por la izquierda Cueva A ver qué hace Se conecta sobre el sector Buscando la presencia De Poblete Dejándole en la cueva Se defiende muy Para el conjunto Visitante Fabiá Buenaconsecal 20 21 Comprometido Con la gente Lista 4X Ofición 3 Comercial Estiva Rivia Tu centro De compra Al por mayor y menor Dirección Teniente Esteban Martínez Casi 27 Junio Haciendo de arranque El 12 de octubre Siempre ordenado Ya conocemos Esta faceta Del globo itagüeño Para que Le da siempre Al equipo adversario La pelota Empieza a defenderse Y cuando tenga la oportunidad Seguro que va a salir de contra Sale el topo Ya va dejando Para Velázquez No alcanza la pelota En el fondo Rubín del portero Castellón Sale para Huachipato Licenciado Miguel Pereira Seguimos trabajando Juntos Para Itagual Lista 3 Ofición 8 Ofición 8 Ofición 8 Ofición 8 De Marco Galeano De Ordi Ramírez Pérez Real Lista 99 Ofición 1 Sale por la izquierda Cuevas Atención Ramírez Dejando para Cuevas Atención Presionando En el medio sector El conjunto del 12 No puede salir tranquilamente El equipo chileno A ver que hace Ramírez Entre ellos por la izquierda Sale con la pelota El conjunto local Atención Entregaron por la izquierda Para Cuevas A ver que hace Era Martínez Martínez se bata al fondo Martínez se frenó Lo marca muy de cerca Schorman A ver que hace Martínez Jugando más atrás Tocando la pelota El conjunto chileno Atención 3 minutos Primer tiempo Costa Construcción de Jovino Amarilla Plano en general Alúgater Martínez En general 0171 26 65 83 Ricardo Meza Lista 10 1 Esperanza Republicana Ferretería San Roque Artículo Ferretería En general Tendiente Esteban Martínez Quina Cabo Núñez Tocando la pelota Va saliendo Va saliendo con la pelota Cordo Va a ver que hace Ya pasa medio campo Se viene saliendo En hacer pulver Tocando más arriba Va cerrando Ya que va tocando Por el medio Pelota que viene Para ver que Jujiro Por la izquierda Va entregando para José Ariel A ver que hace Pega la raya Se viene José Ariel Pasa de profundidad Para rechar salida Esa atención Perdió tiempo Igual Lo marcan entre 12 Cayo No pasa nada En el fondo Sale Guachipato Profesora Sonia Va de Duche Genuina Itagüeña Lista 4 Y Ofición 6 Comercial De Ibea Pasito del mercado Municipal Tarcicio Ferreira Trayectorial Alta Y Compromiso Lista 9 Ofición 4 Frente Integración Liberal Lleva la pelota Más anti A ver que hace Se conecta más atrás Pelota Dividida Igualmente Recupera Alta Minano Entrega por la izquierda Avanza Con muchos hombres Del conjunto local Ya cerrando oportunamente Presa la marca De Zona Sale para el conjunto Y de Hueño Competing Colmán y familia Apoyando El 12 LTE Alta Y Trabajo Luis Torral Lista 31 Ofición 3 Movimiento Nueva dirigencia Colora Timbal Lunes 8 21 Hora 0 185 247 559 Actualizamos Tiempo de juego Y marcador Tiempo de juego Presentado por Cooperativa Y Pacara Ilimitada 5 5 Minuto La primera Tama Y el marcador Que lo presenta Faber Caster Represente Martínez Hermanos Empate Guachipato El 12 Están 0 0 Hilario Monzón Del candidato El pueblo Movimiento Independiente De los trabajadores De Itagua Hilario Monzón Consejal 20 21 Mueve la pelota El equipo De Guachipato La tiene Aquí abajo Juan Córdoba Se conecta Más atrás Pelota que viene Para Nicolás Ramírez Atención No quiere salir Con pelotazos En el conjunto Local Profe Así mismo Ariel Moviendo mucho La pelota Y utilizando mucho El sector izquierdo El conjunto De Guachipato Arriba Que peligro Con Córdoba Se va Sobre la punta derecha Llama para la marca Mendieta Cierra muy bien Las piernas Avanza Aquí viene Sepúlveda Puso también Ahí la marca Firme Rubén Riple Que corresponde Al conjunto Local Sobre la punta derecha Licenciado Everroda Frente Integración Liberal Lista Nueva Ofición Nueva Abogado Valdos Tonzo Seguimos Trabajando Junto Para Itagua Lista 3 Ofición 5 Ángel Marqué Frente Integración Liberal Lista Nueva Ofición 7 Estás Escuchando La 101.7 FM Radio Con todo el equipo Itagua Deportivo Gustavo Ortiz Taguay Potaban En 10 Lista Nueva Licenciada Elisa Pilar Liga Lista 31 Nueva Dirigencia Colorado Va Sacando En el fondo El portero Mordo Cardoso Hoy por las semifinales Partido de Ida Fue empate Entre el Real Madrid Y el Chelsea 1 a 1 Adolfo Así mismo 1 a 1 Fue el resultado Final Entre el Real Madrid Y el Chelsea De Inglaterale El próximo partido Va a estar visitando Real Madrid Al Chelsea Un buen resultado Que lleva el equipo Inglaterale Si señor Lleva un golcito De ventaja Profe Esto En el partido Matemata Es fundamental Si es fundamental En esta clase De partidos Y el Chelsea Va a definir En su cancha Jugando de local Aquí hay salida Corresponde Al equipo Este dueño Le va a pegar Miguel Jaquet A ver que hace Miguel Jaquet Levantó arriba Buscando a José Riel Va sacando la defensa Del conjunto De Guachipato Cierra Jaquet En el fondo También aparece la marca Del experimentado Pablo Dejando Para Pablo Cardoso Ferretería San Roque Teniente Esteban Martí Reca Voluye 0-8-1-136-2-14-0-9-8-1-2-54-7-40 Se mueve Rodríguez Pistando la pelota Lo marca de cerca Miguel Jaquet Pelota que va afuera Aplaudo El técnico Lubera 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 Del conjunto De Guachipato 7 minutos Hay se construcción Golpear el equipo Golpear el equipo chileno Sale el equipo De Guachipato Por la izquierda Pistando la pelota Tampoco se apura Profe El conjunto chileno Para salir No No se apura Mueve el balón Y el 12 de octubre Como decimos Dándole la iniciativa Esperando Cerrando los espacios Controlando el juego Y cuando tenga La oportunidad De contragolpear Seguramente Como dijo Jorge Va a tratar De golpear Al equipo chileno Sale Tapia Ignacio Tapia Con la pelota Ya pasó medio campo No lo marca nadie Entonces se conecta Con Cuevas 90 para Tapia A ver que hace El jugador Salgo central El conjunto chileno Entra como central Para Sepúlveda Sale a presionar Ahora un poco más arriba El equipo del 12 Con Veláquez Y José Ariel Uñedolfo La batería Don Valentino 11 años sirviendo En la ciudad de Itagua Y ahora también En la ciudad del Cantor Y también En la ciudad de Ita Delibery 5 2-0-9-8-1 4-24-4-9-5 R-10 Y construcción Piri Kilómetro 27 0-9-9-2 8-55 4-8-9 Richard Salinas Que sale Para el equipo del 12 Tensión Es el segundo jugador del 12 Que resbala Profica Sí Richard Salinas El segundo Y en el sector Izquierdo Del campo de juego Parece ser que Está un poco más Más mojado La pista del South Salito Aquí falta Dice el árbitro De Poblete En contra de Richard Salinas También queda Lesionado Uno de Guachipato Profe En el adutor Sí En la parte Posterior del muslo Queda lesionado El jugador De Guachipato Israel Poblete El que Siente entonces El tiro Canguera Susalito Ya lo van Recuperando Al jugador De Guachipato Una lesión muscular Sí señor Muy temprano Profe Sí Muy temprano Muy temprano Pero es una lesión Muscular Aparentemente Va a ser difícil Que continúe Por los síntomas Que están mostrando Si uno es técnico En estos casos ¿Qué hace? ¿Espera que el jugador Se recupere O automáticamente Ya hace el cambio? No Yo creo que Lo van a esperar Lo van a esperar También ya Recibiendo asistencia Médica Richa Salinas Actualizamos Tiempo de juego Tiempo de juego Presentado por Faber Castell Representa Dietro y Gé Martínez En la primera etapa Y el marcador Que lo presenta Alianza Seguro y Reseguro En kilómetro 30 Y empate por ahora 0-0 en Chile Serapica y Tegua Esa calidad irrepetible Fisios por Fisio De la Bikinia Seleguía De Silvio Centro 0-1-8-2-46-53-32 Muy bien Ya va Raudamente Hasta la banca Suplentes Israel Poblete De entrada nomás Por ahora Se está quedando Con 10 El conjunto De Guachipato Sale en bien dieta A ver Que hace menos Jugó Más arriba Por la izquierda Para Salinas Que ya se recuperó Salinas Pelotazo Para José Ariel Está en Lutzay Posición adelantada De José Ariel Núñez Jorge Así es Estaba un pasito Adelantado Núñez En esa buena jugada Que elaboró Ahí el 2 Después de Obrar la falta Sobre Salinas Que bueno Le salió mal La jugada A Poblete El árbitro Orozco Mira a su costado Para ver si ingresa O no Israel Poblete Por ahora Sigue el compromiso 0-0 David Composición 0-8 2-8 90-0 93 Clenidia La aconsejable Lista Ocho 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 Movimiento Participación República La licenciada Gloria Salina Equipo Joven Lista Siete El compromiso Con la gente Ya saca Castellón Pelotazo Que va Arriba Que cae En territorio Itahueno Esa pelota Atención Va sacando Como puede El topo Se levantó Buscando José Ariel Va cerrando Aquí Córdoba Entrega De cabeza Antonio Cubilla Lista 4 Ocho Ferretería Villavoas Apoyando Esta cobertura La solución A su cercado Artículo Ferretería En general En kilómetro 28 Salud 0-1 8 3 70 67 8 9 Sale Córdoba Va dejando Más atrás Para Ramírez Sagero Central Que sale Con la pelota Está dentro Del círculo Grande De la esférica A ver que hace Entrega Por la zona Izquierda Para juega Piso La pelota Va para la marca Lentamente Tibia La marca Para ahora De su hermano Saliendo Con la plata Tapia A ver que hace Tapia 12 minutos 0-0 Hugo 9 Díaz Precandidato Intendente Por el movimiento Esperanza República Nadal Lista 10 Hugo 9 Díaz Fabio Ahora Consegal 20 21 Comprometido Con la gente Lista 4 De Ki Opción 3 Por ahora El trámite Es muy tranquilo Profe Muchispato Tiene la pelota Hace circular Pero no lleva Mucho peligro Muy tranquilo Si Mueve Mueve la pelota Mueve mucho Pero no No le está dañando El 12 de octubre El 12 cerrando Todos los espacios Siendo muy ordenado En la última En la que le Sancionaron Posicionar la entrada A José Ariel Núñez El 12 demostró Que si tiene espacio Puede dañarlo El guachipato Sale el temerano Entrega para juega Viene el centro Arriba Golpe de cabeza Atención Va cerrando en el fondo Sur la punta derecha Benite Mete un pelotazo Arriba buscando A Pablo Velasque Gana Tapia Va dejando para ser Púlveda Este que va entregando Más atrás Para que salga con la pelota Juan Córdoba Va para la marca Desde muy lejos Por lo menos Lo hace Richa Salinas Sale Ramírez Pelotazo arriba Muy fuerte En el caso de tu compañero Hablamos de Martínez ¿A qué deporte Que corresponde El conjunto de Itagüeño? Comercial Estiga Arriba A tu centro de compra Por mayor invandor Dirección teniente Esteban Martínez Casi 27 de junio Estamos con la información Información presentada Por favor Castel Primera modificación En el conjunto De guachipato Se retira por lesión Israel Poblete Ingresa con la 27 Álvaro Garrido RB Centro de lubricación En kilómetro 30 Itagua Grupo Itagua Esa kilómetro 30 Y de vibración David Con 27 08 2 8 093 Esto modifica Jorge Los planes previos Que tenía el técnico Lugera De guachipato Bueno Creo que es Hombre por hombre El mismo Puesto también El mismo perfil Por ende Lógicamente Que tenía Uno Quien practicó En la semana El cambio Obligado Por lesión Perdió La pelota Salina Igualmente Recupera la pelota El equipo De hueño Con Mendieta Mete un pelotazo Para José Ariéva Cerrando la defensa En el fondo Sale Garrido Comerciales Vélez Realista 99 01 Dona Bellaco Ferga Parro Y Francisquina Canemes De Peña Arturo Cabrera Precandidato Por el movimiento Concordia Colorado Jota Construcción De Covino Amarilla Aparece el acrílico Amarillo Del partido Corresponde A Rubén Ríos Lo pintan De amarillo Al número Sí Del 12 Profe El Río Carabiner Le está acostando Al conjunto chileno Sale Ramírez Ramírez con la pelota Va entregando lateralmente Para Tapia Presiona Pablo Velázquez La tiene sepúlveda Recibió solo A ver qué hace El número 6 Entrega por la izquierda Siempre recibe Solo Cuevas Lateral izquierdo Jugó aún más El equipo A la izquierda Atención Nuevamente para Cuevas Viene el centro Pega por Benítez Esa pelota que va afuera Lateral en ataque Corresponde al conjunto chileno Comercial Luis Ferventa Mercadería en general General caballero Esquina Defensor de Chaco Lunes Sábado de 7 18 horas Domingo hasta el mediodía Viene Córdoba Lo marca de cerca Salina Pelota que viene por abajo Ahora para Walter Masanti A ver qué hace Masanti Lo presiona Lo marca muy de cerca Mendieta Viene Masanti Va dejando Ramírez Este que se apoya En Tapia Sale del conjunto local Profesora Sonia Valle Duchen Genuina Itaueña Lista Cuatro Y Ofición Seguro comercial De Ibea Pasito Del mercado Municipal Tarsicio Ferreira Trayectoria Y Compromiso Lista Nueva Ofición Cuatro Estás escuchando La 101.7 FM Radio Itaú Sale de Tapia Con la pelota Ya pasó Medio campo A ver qué hace Tapia Siempre el mismo juego Tocando Siendo por la izquierda Buscando Los laterales Para meter el juego Al centro Así mismo Ariel Pero Más en la búsqueda Por el sector izquierdo Con Cuevas Y con Cris Martínez Muy poco Por derecha Más prefieren El andar y del izquierdo El conjunto de Guachipata Presiona Ríos Atención Hubo falta Contra Rubén La falta fue De Walter Masanti Lo vio el árbitro boliviano A lo largo de Raúl Oroco Hay salida por ahora Con Raúl Oroco Del equipo Itaueño Copetín Colmán y familia Apoyando al 12 LTE Lealtad y trabajo Luis Torral Y directa 31 Ofición Tres movimientos Nueva dirigencia Colorado Timbalmar Lunes a viernes 821 Ahora 0185 247 509 Hilario Monzón El candidato del Pueblo Movimiento Independiente De los Trabajadores Itagua Hilario Monzón Concejal 20-21 No le llegan muchas pelotas A Pablo Velázquez ¿Por qué? Sí, porque hasta el momento El 12 de octubre Solamente espera Busca Algún error Del equipo chileno Para la contra Por ende entonces Por ahí también Lo que hace Pablo Velázquez Es bajar un poco más Apoyer ahí Si encuentra la pelota Tratar de Buscar Lógicamente La conexión Con los más rápidos Aquí falta De José Ariel Núñez Va sacar el portero Gabriel Castellón Ferretería San Roque Teniente Esteban Martínez Y Cabo Núñez Licenciado Eberro La frente Interacción liberalista Nueve audición Nueve abogado Valdo Tonso Pérez Real Lista Tres audición Cinco Ángel Marqués Lista Nueve audición Siete El que me preocupa Es Ríos Que está un poco acelerado Ya tiene la tarjeta Amarilla Y casi comete Una segunda falta Sale Tapia Tapia con la pelota Por ahora Haciendo bien su trabajo Tácticamente El equipo del 12 Falta contra Salinas Viene raudamente Corriendo El árbitro de Orozco Recibe la tarjeta Amarilla A Álvaro Garrido El segundo En el partido Primer para el conjunto local Licenciado Elisa Filartiga Lista 31 Nueva dirigencia Colorada Precandidata Intendente Gustavo Tinta Guaya Y Potaban En el nivel Lista Nueve precandidato Intendente Centro Medico En todo lo dijo Corazón de Jesús Apoyándose Álvaro Garrido Fue el que recibió La tarjeta Amarilla El que ingresó Por Poblete Que salió Lesionado Dieciocho minutos De partido Para un empate 0-0 Villa del Mar Egar Patiño Frente de integración Liberal Lista Nueve Audición Cinco Egar Patiño Por el movimiento Frente de integración Liberal Y es lo que reclamaron Del 12 Hace rato Del por qué No fue a molestado Poblete Y cuando Vamos a molestarnos A Ríos Ahora la conversación Bueno Tarjeta Amarilla Para que Reemplazó A Poblete Garrido También está Condicionado Sale con el esférico El conjunto De Guachipato Que aparte De tener la pelota Tampoco Sigue mucho juego Avanza Tapia Entrega por la izquierda Siempre el mismo Conducto Tapia para Cuevas Si es que Este no tiene espacio Tocatrás Porque presiona muy bien Entre el cuarto Campo de juego El equipo del 12 Viene Ramírez A ver que ese Ramírez Se apoya en Garrido Ya pasa medio campo A ver que hace Garrido Va entregando para Córdoba Si viene Córdoba Va para la marca Salinas El topo de medio Córdoba A ver que hace A ver que inventa Cierra muy bien en el fondo El topo Cáceres Bajando para Garrido Sale el 12 Acá Uno de nuestros seguidores Nicolás Castillo Muñoz Comanillo Está consultando Por qué Guachipato Está jugando en Viña del Mar Ya en sí Le vamos a responder Sale Cuevas Entrega por la punta izquierda Atención Viene Cris Martínez Bajó hasta Acerca la defensa Martínez Para tocar la pelota Profeo Así mismo Retrocedió Cris Martínez Porque Guachipato mueve bien El balón Pero solamente Hasta el medio campo Cuando empieza la presión Del 12 de octubre Le cierran los espacios Los conductos Y tiene que volver A empezar todo Guachipato Tiene mucho que ver La pandemia Por ese cambio de escenario Jorge Sí, sí Por cuestión sanitaria Especialmente Creo que Por ahí La ciudad De Talcahuano No quería Que se pueda ir Un partido Entonces Sus tres partidos Que tiene de local Por Sudamericano Lo va a hacer aquí En el Sausalito Hoy es su primer compromiso Y luego los dos Por los argentinos También jugará ahí Actualizamos tiempo De juego El marcador Faber Castell Representa Y Martínez El ganado Escoberativo Y Pacara Y limita SRC Y el tiempo Dejó 20-20 minutos En la primera etapa Y el marcador Que lo presenta Ahí se construyó De Agustín Acosta Empate Por ahora 0-0 Baldo Sería kilómetro 27 De Dino Guerrero Salla Construcciones de Oscar Salla Y Costa Dulce De Itavosu Avanza Mazani Se vende Guachipato Se desea entregar A por la izquierda Martínez Que le pegó Azul De arriba Y afuera Primera Aparición De Martínez Delantero Perigoso Para el conjunto De Guachipato Remató De Azul Arriba Y afuera Profe Si Jaquette Que quiso salir jugando Se equivocó En el pase La recuperación Peligrosa Del conjunto De Guachipato El balón Que queda A Cris Martínez Por el lado izquierdo Remató Alto Afuera Desviado Tiene que tener cuidado En la salida El 12 de octubre Saquette Meta corresponde El equipo Itaguaño Fisio Es por Fisio Terabell Guinness Elogía De Silvio Centurión 0-1-8-2-46-5-33-32 R-B Y construcción Pinin Kilómetro 27 0-9-9-2-8-55-4-8-9 La batería Don Valentín 11 años Sirviendo la ciudad Itagua Y ahora también La ciudad De Ita Deliver 3-5-2-0-9-8-1-4-24-459 Se ve algo estropeado En el campo de juego Del Sausalito Jorge Viñalba Si Aparentemente Tiene Algunos problemas Ahí Capaz que sea También Por el No se si No se está usando Mucho O se usa mucho Si que hubo Lluvia También En estos días Hoy Inclusive Lo vizca Capaz que También sea por eso Sale Castellón Castellón con la pelota A ver que hace Se apoya En Nicolás Ramírez A ver que hace Ramírez Lo marca muy de cerca Paolo Velázquez Saliendo con el Férico Tapia Ya pasa a medio campo Solo Siempre por la izquierda Tacueva Bien pega la raya Ya va para la marca Sherman Atención Entregaron por la izquierda Para Martínez Y tira el piso Muy bien César Benítez Ahí Corner Dice el árbitro Tiro de esquina Corresponde Con el conjunto de Guachipato Edgar Patiño Movimiento frente Integración Liberal Lista 9 Ofición 5 Edgar Patiño Segundo Tiro de esquina Del partido Todos para Guachipato Ya está en el área Cris Martínez Lo marca de cerca El topo Cáceres Aparte de Cris Están 5 De Guachipato En el área Se van empujando Ya que con su marcador Atención señores Tiro de esquina Corresponde Al conjunto de Guachipato A sacarlo muchachos Por ahora Y el pate 0 a 0 Raúl Orozco Que va a autorizar Atención Viene el centro Largo Arriba Un golpe de cabeza Defensivo Despeja la defensa El equipo De Guaño Valdo Sería kilómetro 27 De Dino Guerrero Salla construcción De Oscar Salla En Costa Dulcita Con su bodega Esteban González Con su vida Ahí se construcción De Agustina Costa en kilómetro 32 Durante Tampoco hay muchas ideas A la hora de culminar La jugada Profe Si Justo Te iba a decir eso Te iba a comentar eso Ariel Sin muchas ideas No tiene Mueve bien el balón Como te dije Llega Hasta el medio campo Empieza la presión El 12 de octubre Y ya tiene que retroceder O si no Pelotas largas Que no tiene Un referente De área Guachipato Pelotas largas Que terminan Por línea de fondo Y el 12 de octubre Ordenado Ordenado Está llevando el partido Ya casi a la media hora Por ahora No está sufriendo Mauro Cardoso Pelota que va afuera Corresponde a la salida Lateral En zona defensiva Corresponde el equipo Itagüeño Disputador Nacional De Agaracosta Apoyando el deporte Y la cultura Itagüeña Herrería y construcción Piri Kilómetro 27 09928 55489 Fisios Porficio De la piquina De Silvio Centurio 0182 46 53 32 Desde que arrancó La Copa Sudamericana Este es el cuarto partido Del equipo Itagüeño Todavía no le marcaron Ningún gol A los dirigidos Por Pedro Sarabia Profe Y tiene el arco En cero El 12 de octubre Ojalá que Pueda seguir manteniendo Y también el nivel De juego Que viene demostrando En la Copa Sudamericana Avanza el equipo Itagüeño Con Bendieta Eludio La marca Entró por el medio Ver que se va dejando La protomera El topo Cáceres Se lleva al topo La pelota Marcó Pasó muy bien El topo Giró Entrego Para Río Le queda mal La pelota El rebote Se favorece El equipo De dueños Con José El que se armó La defensa El conjunto De Guachipato La tiene Bernites A ver que hace Cambio de frente Algo paso Con el campo De juego Están cayendo Mucho Los muchachos Del 12 Profeo Si Lo que estuvo Comentando Jorge Creo que la lluvia Mucha lluvia Entonces Está Húmedo Con mucho barro La cancha Por eso es que Están cayendo Muchos los jugadores ¿Tendrá lo que ver La taquilla también? ¿Van a tener que cambiar? Podría ser Podría ser Porque en un saque de meta También Mauro Cardoso Tuvo un resbalo El señor Sale Tapia Con la pelota Atualizamos Tiempo de juego Y marcador Centro Medico Antología Corazón de Jesús Y Fabricaste Represente Y Martínez Hermano Comerativo Y Pacara Inimitado Al servicio De la gente Y el tiempo De juego 25 minutos La primera etapa Y el marcador Que lo presenta Comercial David Hay empate Por ahora 0 a 0 Se viene Más alto Con más atrás Va cerrando En el fondo Salinas Lateral Corresponde Al conjunto De Guachipato Que apura Atención señores Por ahora Sigue el empate Sin goles Lateral Lo va a hacer Córdoba Para el conjunto Trascendino A ver Córdoba Va dejando la pelota Para su compañero Se viene De Córdoba Se va por la zona Derecha Lo marcan Entre tres Cerró Muy bien las piernas Ríos Sale por la izquierda Para el equipo Y Tabueño Gustavo Portita Guayipo Taba en nivel Lista Precandidato Intendente Licencia Elisa Mirard Lista 31 Nueva Dirigencia Colorado Ángel Parque Lista 9 207 Frente Integración Liberal Justamente Está Viendo su mensaje Alberto Palito González Me dice Es por el clima Es poca de mucha lluvia En esa zona Me dice Alberto González Por eso Entonces El campo De juego Está en esas condiciones Profe Así mismo Se nota Se nota Que hubo mucha lluvia Por eso El campo De juego Está en estas condiciones Salida Corresponde Por ahora Al equipo Del 12 Sigue el empate 0 a 0 Abogado Valdos Tonsupere Realista 3 Oficion 5 Licenciado Eberroda Frente Integración Liberal Lista 9 Oficion 9 Ferretería San Roque Teniente Esteban Martínez Cabo Núñez Hilario Monzón Concejal 20 21 Por el movimiento Independiente De los trabajadores Itaguano El técnico Sepulveda Lamentó El traslado Del partido Justamente A este escenario Porque Quería Aprovechar El jugar Ahí En el Capitán Acero En Talcahuano En donde Dice Que el viento Es muy fuerte Y que Generalmente Ellos se acostumbraron A jugar así Con el viento Fuerte Y que Lateral Entonces Corresponde Al conjunto Bueno Cada equipo Busca su ventaja Lateral Corresponde Al equipo Del 12 Por la izquierda Viene el centro Largo Arriba Que peinó Atención Viene un golpe De cabeza Muy débil Ariel Swatman Dúmina el portero Gabriel Castellón Pero en este estadio Jorge normalmente Hace local Everton Aquí sí Acá en el San Suolito Sí O sea que Es la ciudad O el 12 Sí De Viña del Mar Sale con la pelota El conjunto De Guachipato No llevó mucho peligro Por ahora El equipo Trascendino Hasta el arco De Cardoso Viene Tapia Entrega por la izquierda A ver que inventa Sobre esa zona El conjunto Chireno Con Sepúlveda Va dejando para Cuevas Siempre recibe Destapado Y pegó la raya De la pelota Cuevas Saliendo con el Esferico Tapia A ver que hace El segredo central Ya pasó medio campo Empieza a presionar ahora La máquina Del equipo del 12 Entregaron por la izquierda Para Crisma Martínez Jugando más atrás Equivocan el pase Gana el topo cácer A ver que hace Se viene el topo Ya pasa medio campo Se desconectó muy bien Con Ariel El planta que va afuera La tele corresponde Y el ataque Para el equipo Etagüeño Timbal Barlú Reza abierta De 8 a 21 horas 0-1-8-5-2-4-7-5-5-9 L-T-L Altai Trabajo Litoral Lista 31 Oficion 3 Movimiento Nueva Dirigencia Colonada Copetín Colmán y Familia Apoyando al 12 Tarsis Ferreira Tray Torre Altai Compromiso Lista 9 Oficion 4 Frente Interacción liberal Lo está midiendo muy bien Benítez a Cuevas El lateral izquierdo Que tiene mucho avance Por la izquierda El conjunto de Guachipato Profe Lo mide muy de lejos Bueno Diciendo Este muchacho Hasta aquí No más va a llegar Y el que siempre Se muestra como opción Es Cuevas Cuevas El que siempre aparece libre Por el sector izquierdo Para la salida Y el ataque de Guachipato Avanza Al 12 La tiene el sube Tocó por el medio Tensión Sacó la defensa Recupera la pelota El equipo Este dueño con Ariel Se pizó la pelota Juega más atrás Para el topo Cáceres Se armó la defensa De Guachipato Viene Benítez Se guarda con vela Que viene en el centro De primera Va a salir reventando El zaguero Tape Levantó arriba La pelota Viene un golpe De cabeza De Paulo De Asilo Cayó No hubo falta Sigue Y se levantó Loco Viene Levantó la pelota Para Ariel Va cerrando En el fondo La defensa Y sale El portero Castellón Comercial de IBE Apacito del mercado Municipal Comercial de IBE Profesora Sonia Valleduche Genudina Hidagüeyalista Viene Córdoba Va dejando Para Ramírez A ver Que hace Ramírez Con la pelota Sale el conjunto Tras el temporario Empate 0 a 0 Comercial Luis Ferventa De mercadería General General caballero Esquina Defensor del Chaco Lunes 7 a 18 Hora Domingo Hasta el mediodía Doctora Juana Luisa Barrio Esperanza Republicana Lista 10 Opción 3 Viene Sepúlveda Capitán de Guachipato Ya pasa Medio campo 29 minutos Por ahí Sigue 0 a 0 El centro Larga Arriba Por ahora Solamente Vivo mucho toque De Guachipato Algunos que otros Pelotazos Y nada más Profe No se despeinó Por ahora Cardoso No Ninguna intervención De Mauro Cardoso El equipo De Guachipato Que hace circular El balón Pero como Estuvimos diciendo No daña No No Crea muchos Muchos problemas Ni sosoras Al fondo Del 12 de octubre Mauro Cardoso Ni se despeinó Vuelve a caer Justamente El portero Cardoso Al sacar la pelota Actualizamos Tiempo de juego El marcador El marcador Fobre Castor Representa Y Martín El Grupo Itagua Es El tiempo Dejo 30 minutos La primera etapa Y el marcador Que lo presenta SRC Nuestro México Empate Guachipato Cero El globo Itaguaño Cero Centro Médico No Yo creo que Seguro fue a plantear Otro partido Y tuvo la oportunidad De marcar el gol Y de ahí Supo mantener Esa ventaja Pero hoy No está demostrando Mucho Ni en la pelota Para Tuvo Tres tiros de esquina A su favor Ni en esos Tres tiros de esquina Tuvo intervención Mauro Cardoso Sale Ramírez A ver que ese Ramírez Se repliega Todo el equipo Este dueño En su campo de juego Viene Tapia Jugando para abajo Para Sepulveda Atención Y ya empieza a presionar El topo Cáceres También Ríos Y su hermano Cueva Tocó de primera Atención por la izquierda Avanza Guachipato Que peligro Viene el centro Por el medio Va rechazando Paolo Por un puesto Natural Corresponde En ataque Por el conjunto Local Jorge Si Y el estilo De juego También el 12 Hace que Guachipato Jueve mal Por ende El 12 Le cierra Todos los conductos Se cierra bien Y pesca Por el error De Guachipato Por ende Entonces Guachipato También con mucho temor Va al ataque Porque no quiere dejar Ese espacio Que puede aprovechar El 12 de octubre Por eso El 12 de octubre Tiene un estilo De juego Una estrategia De juego De Sarabia Que le incomoda A los rivales Arriba La pelota Que está en el área Caño Benítez Hubo falta En ataque De Cris Martínez Protesta El técnico Lubera También Lo mismo Pasa Entre Martínez El Electro Orozco Hay salida Por ahora Corresponde El equipo Del 12 Si este es Todo el potencial Que tiene Guachipato Hay que preocuparse O no Profe Y siempre Hay que Hay que estar Preocupado Pero No muestra mucho No muestra mucho Creo que la clave Es Cuevas El lateral izquierdo De Guachipato Es el hombre Más interesante Que tiene En función De ataque El equipo chileno Sale Esférico Va para la marca Pablo Velázquez Y también José Ariel Lúñez Viene Tapi Con la plata Salen Por la izquierda Cerámica Itagua Y corresponde El equipo Etagüeño Cecilio González Esperanza República La lista 10 Ofición 4 Licencia Gloria Salina Equipo Comenlista 7 El compromiso Con la gente El tejido La solución A su cercado Artículo De ferretería Celular 08 3 70 67 89 Empiezan a explotar El espacio Que deja atrás César Berite Profe Así mismo También la presión De Pablo Velázquez Y de José Ariel Ya no es la misma El 12 Retrocedió un poco Y el gesto Claro Del técnico De Guachipato Tener paciencia Y seguir Tocando Seguir haciendo Circular el balón Levantó Recibe muy bien Aquí Pablo Velázquez Atención En el señor Que le pega Largo Arriba Ya afuera Ahí saque De meta corresponde El conjunto De Guachipato Con aplauso El técnico Pedro Sarabia Fabio Bueno Consejal 20 21 Concormetido Con la gente Lista 4 De aquí Ofición 3 Fabio Bueno Comercial Estigar Y a tu centro De compra Al por mayor Y menor Dirección Teniente Esteban Martínez Casi 27 Junio Viene Córdoba Se apoya Engarrido Levantó La pelota Cuidado Que el peligro Se viene Masante Pega la raya El centro Larga Arriba Un golpe de cabeza Que va afuera Sacó mal Aquí Benítez Acusa Que lo molestaba La lumínica Del estadio Regala Un córner Aquí Con un hitabueño Tiene de esquina Con un punto local Licenciado Miguel Pereira Seguimos trabajando Junto por Itabal Lista 3 Oficion 8 Oroba De la cena Agustín De Marco Galeno Automáticamente Hizo el gesto De que la luz Lo molestaba Benítez Si, era una pelota Que parecía No complicar Y César Benítez Tuvo que rechazar Dándole un córner Al equipo chileno Y viene el centro Se va cerrando El segundo poste Un golpe de cabeza Que nuevamente va al córner Está sufriendo El equipo Este hueño Jorge Si, porque Le deja La pelota A la guachipastro Se repliega mucho Toca y toca El equipo chileno Abre la cancha Pero tampoco Es claro Es el cuarto Cone del partido Todo para guachipato Atención señores Sobre la punta izquierda Se mueven las parejas En el área Atención señores Van 1, 2, 3, 4, 5 De guachipato Viene en el centro Otra vez arriba Segunda poste Cayó uno No pasó nada Y va rechazando Va despejando José Luis Núñez Selvi te ha ido la solución A su cercado Artículo de ferretería Celula Celula 8, 3, 70, 67, 8, 9 Hugo Noé Díaz Precandidato a intendente Por el movimiento Esperanza Republicana Prita igual Lista 10 Hugo Noé Díaz Viene Córdoba Va dejando para Ramírez 35 minutos De la primera parte Por ahí sigue el empate 0-0 En Viña del Mar Atención Sale con la punta Tapia Va dejando para Ramírez Abierto por la derecha Está Sepúlveda Viene Ramírez Ya pasó medio campo A ver qué hace Se cortó por la izquierda Para Cuevas Cayó Ramírez Sigue ahí Cerro de Orozco No pasó nada Se frena Cuevas A ver qué hace Pensó Que la ventaja Iba a tocar Iba a seleccionar El Cervato Para cobrar una falta No pasó nada Tapia va dejando Para hacer pulgada Sale el conjunto De Huachipato La madrugada Soledadustín De Parezco Galea Nuevo Cachete del Sur Deli Ramírez Pérez Realista 99 Ofición 1 Deli Ramírez Donaveña Con Fergas Parroilla Francesquina Carmen De Peña Arturo Cabrera Precandidato Por el movimiento Con Coria Colorado Solamente tres Más el portero En su campo de juego El resto En territorio del 12 Sale Ramírez A ver qué hace Se conecta Con su compañero Está Mirano Sale con la plata Sepúlveda Levantó Arriba para Martínez Rebaló Cayó No pasó nada Faltan ataques Protesta el técnico Lugera Pidiendo alguna falta En contra de Martínez No pasó nada En el fondo Sale el 12 Costa A construcción De Jovino Amarilla La madrugada Sanautín De Marco Galeano Licenciado Miguel Pereira Seguimos trabajando Junto Playador Lista 3 Ofición 8 Va llevando bien Por ahora El trámite del cotejo El equipo del 12 Cuando van mostrando La alteración del córner Donde No pasó nada Profe Se cae solo Tapia El sagro central Del conjunto de Guachipato No, no No pasó nada Trató de impresionar Nada más Tapia ante la marca De Jaquet Luego también Pablo Da Silva No pasó nada Va corriendo Richard Salinas Atención Robó la blanda Avanza La primera atención En el centro Le sobra José Ariel Lúñez Se apura Richard Salinas Pensé que le pegaba Al arco Preferió meter un centro Muy alto Para José Ariel Profe Así mismo Richard Salinas Punzante nuevamente Pero lo que más le cuesta A la hora de la definición Se apuró Pensamos que pateaba Al arco Abrió Para que lleguen Los compañeros No llegó nadie Y desaprovechado Esta oportunidad El 12 de octubre Avanza Guachipato Atención Descoordinación Por ahora En el conjunto Del 12 Ahí falta Ahí es el árbitro Orozco Del topo Cáceres Salida para Guachipato Jorge Bueno aquí Salinas otra vez Que se apura Le faltó Esa tranquilidad Él pudo haber definido Tampoco 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 quiso Tampoco quiso Pecar de egoísta Pero Salinas Tenía Lo que puede ser El primero Para el 12 Era para pegarle Cruzado Profe Si era para pegarle Al arco Salinas Que pase lo que tenga que pasar Pero por lo menos Un corno Para el equipo Sí Si llegaba cómodo A la pelota Llegaba con tiempo Ante la desesperada Salida del arquero Muy bien Aquí hay falta A favor de Guachipato 38 con 25 Primer tiempo Está Sepúlveda Ramírez También está Rodríguez Por allí Le pega El Tamirano Tiro libre Corresponde Al conjunto De Guachipato Gritando como loco El técnico Lubera El centro Que viene Va rechazando La defensa Del alto Se le dejó para Salinas Salida para el topo Se le empuja Al topo Gano muy bien Le tiró el cuerpo Al jugador Garrita El conjunto De Guachipato Este que va Mándalo Afuera Lateral Corresponde Al conjunto Del 12 Por la izquierda Comercial De IBA Pasito El mercado principal Tarsicio Ferreira Trayectoria Lealtad y compromiso Lista Nueva opción Cuatro Frente Integración Liberal Competitín Comana y familia Apoyando a los Llealtad y trabajo Litoral Lista 31 Opción Trae Movimiento Nueva Dirigencia Colorado Lateral En defensa Para el equipo Del 12 Benita Que levantó Plata Que va afuera Lateral Corresponde Nuevamente El panel Conjunto Hilario Monzol Concejal 20 21 Por el movimiento Independiente De los trabajadores De Itagua Tus candidatos El pueblo Hilario Mozón Estás escuchando La 101.7 FM Radio Itagua Con todo el equipo Itagua De productivo Fecha 2 El grupo Copa Sudamericana Licenciado De Berroda Frente Interacción Liberal Lista Nueve Ofición Nueve Abogado Ofición Cinco Ángel Marquez Lista Nueve Ofición Siete Frente Integración Liberal ¿Está en el vetro Orozco El boliviano ¿Por qué? Aceptable Bien Creo que Está dejando Jugar No Es tan Tarjetero Como se dice De por ahí Nos marca Las faltas Que sí Que son correctas Y hasta el momento No ha tenido Ninguna Ninguna Equivocación Dígame Dale Ramírez Actualizamos Tiempo de Juego Y marcador Fabricas El representante Interiores Martínez Hermanos Y el tiempo De juego Cuarenta Minutos La primera Tapa Y el marcador Que lo presenta Cooperativa Y para que la ilimita Ariel Empate Para ahora Cero a cero Gustavo Artista Guayipo Estaban en nivel Lista Nueve Movimiento Frente Interlación Liberal Gustavo Artista Centro México Corazón De Jesús Apoyando El doce Diputado Nacional De Garacosta Apoyando El deporte Y la cultura Prácticamente Arriba Bolivia Ríos Lateral Cuarenta 35 Ahora Expericio Salinas Aquí cierra Muy bien el topo Viene la contra No del equipo Este dueño Con Velázquez Va dejando Rebalo Bueno Algo definitivamente Hay que hacer Con el campo de juego Todos los dos Se van cayendo Sale Córdoba Córdoba con la pelota Y entregó de taco Para Masanti Este que entró Por el medio Avanza Guayipato Presiona Pablo Velázquez Atención Viene Córdoba Pega la raya No marca de cerca Menita Se va de fondo Córdoba A ver que hace Pizó la pelota Viene el centro No pudo evitar el córner Si por suerte Lo consigue Lateral Finalmente corresponde El conjunto de Guachipato Rápidamente Chris Martínez Es su club de origen Atlético de Metario Y también tuvo su pasado Por el San Luis De Quillota En Suecia También estuvo Por el Universitario De Deportes En el Temuco Y actualmente En el Guachipato Oriundo del departamento De Itapúa Específicamente Del distrito De Carlos Antonio López Actualizamos Tiempo de juego Enmarcadores Fabricaste Representa Distribuye Martínez Hermanos Cooperativa Y el tiempo De juego Tiempo cumplido 45 minutos De la primera Tapa Y el marcador Que lo presenta Bodega S.Y. Esteban González Y empate Por ahora Cero a cero Entre Guachipato Y el 12 ¿Cuánto más se juega Adolfo? Un minuto más Vamos hasta el minuto 46 Ariel Ya le falta Muy poco A este partido Para que termine Esa primera parte 30 segundos finales Por ahora Aguantando Muy bien el equipo De hueño Haciendo su juego Le está saliendo Perfecto Pedro Sarabia Por ahora Aquí hay falta Dice Orozco Y la última Pelota del partido Va a ser para Guachipato Jorge Sí Hay Una falta innecesaria En ese sector De un saque de manos En donde quiso Aguantarle el 12 Lo metió la falta Bueno Este tiro libre En forma Oblicua Al arco de Cardoso Y ver Como Puede estar parado Ahí la defensa Del 12 Para sacar Esa última pelota Ya tenemos tiempo cumplido Pasaron 10 segundos De los un minuto Que adicen Orozco Sacamos esta Y termina el primer tiempo Le pega Javier Altamirano Tiro libre Corresponde Guachipato Atención señores Se mueven las parejas En el avión En el centro Arriba Se va cerrando Sacó Pablo Blas Que pone un costado Va saltando José Ariel Espérate que va afuera Lateral Corresponde El conjunto Guachipato No Final De la primera parte Tiene el primer tiempo Por ahora Y empate 0-0 en Chile Para Icahuá Deportivo Relató Ariel González Araujo Quedan con el comentario Del profe Martínez De Jorge Villaló En una presentación De Cooperativa Y para que la ilimita Al servicio de la gente Bueno Una primera parte Diríamos perfecta Para Sarabia En lo que Planteó Ante un Equipo Que Es rápido Que es frontal Que es ágil Que es bueno Con la pelota Como todo equipo chileno Por ende entonces No salir A las alocadas Desde el primer minuto Era La idea de Sarabia Justamente De tratar de esperar De cerrar los espacios De No darle mucho Diríamos Oportunidades Al elenco De Guachipato De por ahí Si causó Algunos Errores Algunas equivocaciones De los Del equipo Itabueño Pero tampoco Estuvieron Diríamos Inteligentes O rápidos En el pensamiento Para Poder sacar provecho De eso El 2 de octubre Que se plantó bien Si Fue Amplio dominador Guachipato Pero Por ende También el mérito De la defensa Del 2 de octubre En cerrar todo En sacar todo Lo que Lo que iba Y eso Hizo de que Bajara los decibeles Guachipato Ya en este último Tramo En donde El 2 de octubre Salió un poco más Inclusive Estuvo ahí Acorralando un poco Al equipo Tazandino Tuve algunas ocasiones De pelota parada Para también La última llegada De Richard Salinas Cuando consiguió Ese Avance Por el sector Izquierdo Y que Quiso jugar Con el compañero En vez de definirlo En donde Desaprovecha Una Claro ocasión Y que pudo haber sido El 1 a 0 A favor Del globo itabueño En esta primera parte Lógicamente que En el segundo Ya tendrá que ver Algunos cambios Algunas alternativas Saravia Para refrescar Un poco el equipo Y también Ver Si Sale Con Con más Hambre De De ganar el partido Con más atrevimiento Para poder Golpear Al equipo Rival Por favor Así mismo Jorge Así como Estuviste comentando Al 12 de octubre Lo llamaron a su juego Sabíamos de que Iba a plantear De esta forma El partido Pedro Saravia Más jugando De visitantes Y El equipo de Guachipato Que empezó a Hacer circular el balón Tocando mucho El 12 de octubre Bien ordenado Cerrando todos los espacios Guachipato No tuvo conductos Para Dañarlo Al 12 de octubre Si Mucho juego Por el sector izquierdo Con Cuevas Que fue el hombre Más interesante Que tuvo Guachipato En función De De ataque Y como dijiste No No tuvo Muchas llegadas Solamente Aquel remate De Cris Martínez Que Pateó frontal Al arco De Mauro Cardoso Fue por encima Fue por encima Del travesaño Y el 12 de octubre Esperando su momento Tuvo la oportunidad Con Richard Salinas Que quedó Prácticamente Mando a mano Con el arquero Y Pecó No quiso 10 minutos Guachipato Ya no encontró Ya no encontró La vuelta Fue un partido Más dividido Más aguerrido Por decirlo así Ya buscaba Guachipato Llegar de cualquier forma Al arco De Mauro Cardoso Con pelotas largas Tuvo Dos tiros libres Y ya no fue Tan vistoso Su juego En los últimos 10 minutos Como digo Ya quería llegar De cualquier forma Al arco De Mauro Ya se desordenó También Guachipato Y creo que Eso En el segundo tiempo Si el 12 de octubre Entra a jugar De la misma manera Y Planteando bien El partido Puede tener espacios Y ahí lo puede dañar Al equipo chileno Debería también Deber De cambiar Las taquillas Porque La mayoría De los jugadores del 12 Fueron los que rebalaron Y no los de Guachipato Que si ya sabían Como estaba El césped Por ende Creo que los tomó De sorpresa Los del 12 Así mismo Jorge Creo que El tema De las taquillas También Puede Influir En el campo de juego Porque Está muy resbaladizo Especialmente Para los jugadores Del 12 Como dijiste Lo de Guachipato Sabiendo Eso capaz Que ya Entraron Prevenidos Y lo del 12 de octubre Les cuesta De repente Arrancar Para picar Ya les cuesta Resbalan Y ya Ya quedan Ahora podemos Corregir eso Y el segundo tiempo Yo creo que Va a salir más Guachipato Y el 12 Va a encontrar Espacios Para poder Dañarlo Así es Bueno Descansamos Algunos minutos Un primer instante Para el segundo tiempo Entre Guachipato 0 12 October 0 Copa Con Sudamericana Para vender más Tenés que publicitar En la radio más escuchada Comienzo de espacio publicitario Dale papi Vamos a empezar Con la buena atención Que siempre merezco Mami En remedios Calidad Y variedad Dale Abu Me entregan a domicilio Con la mayor rapidez No esperes No esperes tanto Y anda Punto Pharma La mejor opción Está en tu Punto Pharma Punto Pharma Punto Pharma 61 61 Triple 0 Espera ¿Cómo es? 61 61 Triple 0 Punto Pharma Tu salud y belleza Para todos Cerca de todos Tan cerca Bien cerca San Lorenzo Shopping Con la familia Y con los amigos Dale alegría A tu vida Tan cerca Bien cerca San Lorenzo Shopping Variedad Comodidad Seguridad San Lorenzo Shopping Estación de Servicios Petro Par Itagua Te esperamos en Ruta 2 Mariscal Estigarribia Kilómetro 33 y medio Somos una cadena De estaciones de servicios Ofreciéndoles Los mejores combustibles Para que puedan Emprender su viaje Con mayor seguridad Y comodidad Contamos con el mejor gas Al más bajo costo Del mercado Ñandegas Además de contar Con una tienda Donde encontrarás Variedades de productos Y al mejor precio Y en Atutanque En Estación de Servicios Petro Par Itagua Kilómetro 33 y medio Ruta 2 Mariscal Estigarribia Petro Par Par Itagua ¿Cómo votar el domingo 20 de junio? Presenta tu cédula de identidad a los miembros de mesa Te entregan el boletín de voto Firmado por los dos vocales Coloca el boletín en la ranura de urna Vota por el candidato a intendente de tu elección Luego Elegí la lista de concejales Vota por el candidato a concejal De tu preferencia Al llegar a este paso Tendrás la posibilidad de confirmar E imprimir tu voto Posteriormente Dobla tu boletín Y entregá al presidente de mesa Para que firme Y deposite tu voto Este es un mensaje De la doctora Juana Barrios Tu cooperativa El Pacaraí Quiere que vuelvas a disfrutar De todos los beneficios que te ofrece Por eso pone a tu disposición El crédito para pago de aporte Solidaridad y cuota de construcción atrasados Estamos a sus órdenes Será un gusto atenderle En cualquiera de nuestros locales Cooperativa El Pacaraí En cada etapa de tu vida Sport Training Pro Itagua Al servicio de la ciudadanía Ofreciendo un ambiente agradable Y con todas las medidas de seguridad Sanitarias vigentes Con las modalidades Funcional Cross En estos horarios 5.30 7 horas 8 horas 14 horas 15 horas 16 horas Y 18 horas Cross Training En estos horarios 17 horas 19 horas Y 20 horas Musculación de 7 a 11 horas Y de 14 a 21 horas Los sábados De 14 a 18 horas Funcional Free Agenda tu horario Al 0985 238-311 Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández Casi Virgen del Rosario Sport Training Pro Itagua Como no somos los únicos Decimos ser los mejores Pino Leche y Vos Unidos por tu familia Protégete con Pino Leche Que elimina hasta el 99,9% De bacterias y gérmenes Usa el desinfectante aerosol En todas las superficies Limpia tus pisos Con el desodorante antibacterial Con aromas que perduran En cocinas y baños Aplica gel lavandina Y para objetos de alto tráfico Usa el Multilimpiador Desinfectante 3 en 1 Pino Leche y Vos Más que nunca Unidos por tu familia Casa Pedrito Librería En Casa Pedrito Vas a encontrar Todo lo que necesitas En artículos escolares Y para la oficina Además juguetes Regalos Helados Bazar Te esperamos en horario continuado Con atención Que usted se merece En Teniente Esteban Martínez Es casi Coronel Martínez Pegado a la Copaco Itagua Casa Pedrito Laboratorio de análisis clínico San José 2 de Itagua De la doctora Leticia Verdejo Ramírez Realiza análisis en las áreas de Hemografía Bioquímica Clínica Inmunología Endocrinología Toxicología Parasitología Y microbiología Y microbiología Ofrece extracción a domicilio Envío de resultados por mail Exámenes básicos Admicionales Y anuales Para trabajadores de empresas Según código laboral Nuevo horario de atención De lunes a viernes De 6.30 a 21 horas Sábados De 6.30 a 20 horas Domingos y feriados De 7 a 13 horas El laboratorio Trabaja con compromiso Y responsabilidad Para brindar La mejor calidad Y servicios A sus pacientes Sobre la avenida Luis Salinas Camino al Hospital Nacional Teléfono 0294-220-301 Y 0981-932-364 WhatsApp 0984-113-454 Llámanos Escribinos Vende más En la radio más escuchada Fin de espacio publicitario Ser maestra Significa alumbrar vidas Sembrar en tierra fértil La invaluable semilla Amar el arte de enseñar Igual que el amor Ama el amar Ser maestra Es saber escuchar Es la mujer Vestida de paciencia Es cuidar de sus alumnos La conciencia Para que a sus metas Puedan llegar Ser maestra Es una lucha continua Vencer la ignorancia Con el saber Vencer la dejadez Con el deber Colocar la bandera Si Lo puedo lograr Ser maestra Es quitar espinas Es sanar las heridas Que deja la falta De conocimiento Ser maestra Es enseñar Con el ejemplo Feliz día del maestro Te desea La 101.7 Itahuapotl FM Más música Más deportes Más noticias 101.7 Itahuapotl 101.7 Iluminando Todo el país Para vender más Tienes que publicitar En la radio más escuchada Comienzo de espacio publicitario Itahuá Deportivo Itahuá Deportivo Itahuá Deportivo Itahuá Deportivo Itahuá Deportivo Itahuá Deportivo Gracias Gracias Carlitos Aquí La producción Itahuá Deportivo Nos acercó La cena Entonces En plena Tragada de comida Entonces Arranca Esta segunda parte Antes que nada Saludo para Gabriel Saldívar Compañero Amigo De Martínez Hermanos Allí de la Sucursal Número 2 Que está Escuchando a través Del Facebook Live Audio Entonces Saludos para Gabriel Saldívar Señoras y señores Últimos 45 minutos En Viña del Mar En el estadio Sausalito Por ahora hay empate 0 a 0 Entre Huachipato Y el Globo Itahuueño Ambos equipos Tuvieron sus chances Martínez Por un lado Salina Para el equipo Del 12 Ambos ya están En el campo de juego Silvatazo El árbitro Ya se ponen marcha En la segunda parte Para Itahuá Deportivo Relata Ariel González Araujo Aquí domina Castellón Al parecer No hubo modificaciones En los equipos Al conjunto chileno En el fondo Cecilia González Esperanza República La lista 10 Ofición 4 Licencia Gloria Salina Equipo Jovenista 7 El compromiso Con la gente Sale Tapia Va dejando Para Ramírez Hace rato Mostraron en la placa Profe La zona de ataque Del 100% 47 Hicieron por la izquierda Por el lado de Cuevas Así mismo Ariel Cuevas El hombre Clave La llave Para el conjunto De Huachipato Aquí falta fuerte De Garrido Que ya tiene Tarjeta amarilla Lo bajó Muy fuerte A Richard Salinas Queda sentido El 23 del 12 Al parecer No va a haber Otra tarjeta Para el de Huachipato Fuerte la entrada Profe Jugada muy similar A la primera tarjeta Muy similar Estaba rozando La tarjeta naranja No pasó nada No pasó nada Finalmente Dizorosco Pero si hay falta Hay salida Para el club Aitagüeño Servite Quiero la solución A su cercado Artículo De ferretería En general En general Celular 08 3 70 67 8 9 1 10 Precandidato Intendente Próximo Esperanza Republicana Lista 10 Salida Corresponde El conjunto De Huachipato Jorge Un saludo Para el profe Esteban González Sergio Esteban González De Bodega Egua Subirá Saluda Al profe Marcelo Ariel Adolfo Excelente De la transmisión Dice el profe Que está En sintonía Gracias profe Salud También para vos Arriba la pelota Avanza Huachipato Atención Saliendo Con la pedal De Mirano Entrega Por la punta Izquierda Cerrando Por ahí Afortunadamente Presa la marca De Mendieta No hubo mano Así Finalmente hubo mano Del jugador Masanti De Huachipato Hay salida Corresponde El club Itagüeño Final De los primeros 45 minutos Donde el Internacional De Puerto Alegre Le está Derrotando Por tres tantos Contra cero Al Táchira Que le había ganado Olimpia Está cayendo Por goleada Ante el Inter Que está recuperando Esos tres puntos Que perdió Ante Bolivia En Bolivia Con el Always Ready Jorge Así es Y se está Reacomodando También En el grupo Colorado Como le dicen Al Inter Y esperemos Que Olimpia Lo haga mañana También Mañana juega Olimpia A las 22 A las 18 Juega Cerro Ante El conjunto De La Guaira Aquí se viene Menea Avanza el globo Itagüeño Con Salina Va cerrando por el medio Y va cerrando La defensa Jorge Este cinco minnegro Que le ganó Hoy al Deportivo A la América de Cali Y dio bien Dos a uno Avanza Guachipato Se metió Menea Pegatiró Y la pelota Que va afuera Ahí Tiro de esquina Corre para Guachipato Profe Si nos salvamos Esta de un ataque Del 12 de octubre Donde Mendieta Llegó hasta la línea De fondo Dejó espacio Eso aprovechó El conjunto De Guachipato Cierre oportuno De Jaquette Ante el remate De Mase Tiro de esquina Quinto del partido Todos para Guachipato Y el 12 Que tendrá que otra vez Lo ordenarse Para aguantar Las remetidas Del equipo chileno Saca Jaquette Despeja también Como puede Río Sale por la izquierda Mete un pelotazo Para cocer El recibe en campo Libre Atención a ver Que hace Cambio de frente No Le pega el arco Pelote que va afuera Saque de meta Corre responde El conjunto De Guachipato Lava de los Sanautín De Marco Galeando De Bocayete Del Sur De Elir Rapine Pele Realista 99 Oficion 1 Dona Bellaco Fer Gaspard Francesquina Carmen De Peñar Arturo Cabrera Precandidato Aconsejado Hubo unas cuantas caras El conjunto De Guachipato Ya pasa Medio campo Tapio A ver que hace Levantó Sobre la punta derecha Ahí recibe Solo viene El centro Por el medio Y la planta Que va cruzando Toda la área Digo bien De Moro Cardoso La planta Que va afuera Servicio de contato Corre responde Al conjunto Del 12 Metía el centro Por allí Pareció Masanti Profe Si sorprendido El 12 de octubre Porque Guachipato Salió con todo En busca De desnivelar El marcador Sigue el empate 0 a 0 Por ahora En Chile Arriba la pelota Viene un golpe de cabeza Rechaza por un costado Del topo Cáceres Va dejando Para Pablo Bláquez El portaaviones Que colabora De la marca Viene el topo Ya levantó Para Rubén Ríos A ver que ese Ríos Se conecta con Pablo Bláquez Entrega por la izquierda Muy fuerte el pase No alcanzó Salinas Recupera finalmente La pelota El conjunto De Guachipato Entregaron Sobre la punta derecha Por allí Va corriendo Masanti Va dejando Para Bóveda Atención Y a Córdoba Digo bien Va cerrando Ya que protege En defensa Al Globo Y Taboño Jorge Si y cuando planteas Este estilo De esquemas Y si no aprovechas Las pocas oportunidades Que tenés Prógicamente que Después Lo sufris Lo lamentás Imagínate Si Salinas Lo convertía Hubiera sido Otro el panorama Arriba la pelota Recordemos que Guachipato Ya hizo su primera Modificación En la primera parte En ingreso Fue de Álvaro Garrido Todavía no modificó El técnico Pedro Sorabía Hugo Rodríguez Precandidato Intendente Por el movimiento Esperanza Republicana Lista 10 Hugo Neidia Para Itagua Licenciado Miguel Pereira Seguimos trabajando Juntos Para Itagua Lista 3 Ofición 8 Comerciales Diga Rive A tu centro De compra Al por mayor Inventador En dirección Teniente Esteban Martínez Casi 27 de junio Protege La verdad José Ried Va dejando Parabela Que entró Por el medio Rechaza La defensa Utilizamos El tiempo De juego Y marcador Pobre Castel Representa Y Martínez El mano De CRC Electromética Y Comprativa Y Bacara Que lo presenta Ceramica Itagua Ese Empate Por ahora Y 0 a 0 David Confección En 0 en 8 2 8 90 0 93 Clen y Viera Concejalista 8 Ofición 3 Movimiento Participación Republicana Antonio Cubilla Lista 4 Y Ofición 4 Prometía El avance De Salinas Se resbaló Cayó No pasó nada Con el ataque Al conjunto Itagua Aquí cierra Ya que con golpes De cabeza Dejo para Pablo Velázquez A ver que hace Velázquez Giró Entregó Se equivoca en el pase Gana Garrido Por la funda derecha Recibe totalmente Solo Mazanti Avanza El conjunto De Guachispato Se conecta Mazanti Dejo para Altamirano A ver que hace El 14 Jugó Por la izquierda Aquí abajo Se viene Cuevas Atención Va para la marca Ríos Atención Se viene avanzando Cuevas Se bata al fondo Viene el set Arriba Saca Mendieta Con golpes de cabeza Atención El remate El arco Y domina Mauro Cardoso Le pegó Solo Estaba por allí Auro Garrido Profe Asimismo Gran jugada De Cuevas Por el sector izquierdo Mandó un centro picante Al área Rechazó Mendieta El rebote Le quedó agarrido Remató Buena respuesta De Mauro Cardoso Arriba la pelota Rechaza la defensa De Guachispato Recupera en el fondo El equipo Itaueño Con Ariel Suesma A ver que hace Mete un pelotazo Para José Y recibe totalmente solo Se viene José Y el giro Entregó Va dejando Para el topo Cáceres Quiso llevar la pelota No le salió La jugada Recupera la pelota El conjunto De Guachispato Con el jugador Maximilio Rodríguez Entrega por la izquierda Para Cris Martínez A ver que hace Martínez Con la pelota Fuega la raya Va entregando Por el medio Tocando la pelota Para Sepúlveda Empuja por el guí El jugador José Riel Gana por la izquierda Al terminar A ver que hace Va corriendo Se frena ahora Piso la pelota Sale con Junto Y Guachispato En el fondo Alú Atermos 0971 2665 833 Ricardo Pesalista Dieuición 1 Esperanza República La Fertendería San Broque Artículo Fertendería En general Teniente Esteban Martínez Quina Cerrando los espacios El equipo Itagüeño Altamira No recibió A ver que hace Espalda al arco Se va por la zona derecha Pasa en profundidad Para Mazanti Cierra ya que Mazanti Viene el centro Segundo pote Bajo Martínez Que peligro Avanza Guachispato Viene el centro Toca atrás Rechaza la defensa Pero como puede Gana Cuevas Atención Cuevas con el centro No A ver que hace Piso la pelota Cerca al área Se viene Cuevas Atención Peligro de gol Avanza Guachispato Para la esquina Con Martínez Atención Se viene el conjunto Trasadino Viene el centro No Martínez Tocó por el medio Avanza Guachispato Va al remate Al arco Se debió Para el camino Y Caruso Con la ataja Esa pelota Hay tres de esquina Corre para Guachispato Comercial Luis Ferbente De mercadería General General Caballero de esquina Defensor del Chaco Lunes A sábado de 7 18 horas Domingo hasta el mediodía Profesora Soria Vaya Duche Genuina Itagüeya Lista 4 y 8 6 Llegamos A la media Decena De corner Todos para el conjunto Local Atención señores Aquí se acaba De salvar el conjunto Del 12 Tiro de esquina Para Guachispato Sexto corner Del partido Todo para el conjunto Trasadino Atención Les pega Altamirano A ver Altamirano Con el centro Primer post Rechaza la defensa Quedó corta Atención Gana Mazani Se va por la derecha Se va hasta el fondo Lo marca de cerca Cristian Salinas A ver Que hace Mazani Con la pelota Lo marca ahora También el topo Cáceres Cayó Mazani No pasó nada Atención Se viene también Para la marca Garrido El topo Que se complica Regaló un corner Tiro de esquina Ahí corner Corresponde al conjunto Local O no A ver Que empezó Oxay Por suerte fue Oxay Posición adelantada Bueno Empieza a sufrir Por ahora El conjunto del 12 Jorge Viñalba Si Porque Adelantó su línea Guachipo Pago en el marcar Muy bien Saludos para Edgar Pereira También el que está En sintonía De la 101.7 Hilario Monzón Del candidato del polo Movimiento Intempel Utilizamos Tiempo de juego Y marcador Fábreca Este representa Y incluye Martínez Hermanos Y el tiempo Dejó 10 minutos En la etapa Complementaria Y el marcador Que lo presenta Cooperativa Y Pacara Y limitaba Empate Por ahora 0 a 0 Comercial De Ibea Pasito Del mercado Principal Tarcisio Ferreira Trayitorial Alta Y compromiso Orozco En contra De Altamirán Atención Falta Corresponde Guachipato En territorio En roda Frente Integración Liberalista Nueve Ofición Nueve Abogado Valdotonso Pélez Realista Tres Ofición Cinco Gustavo Ortiguita Guayipo Taban En nivel Lista Nueve Movieron rápido Los de Guachipato Ramírez Con la pelota A ver Que hace Cerca Tase Púlveda Ramírez Que prefiere Tocar Con Tapia No pasa Medio campo Ahora si lo hace Ramírez Atención Ya presiona Pablo Velas Que viene Ramírez Dejó Para hace Punto Valdos Sería Kilómetro 27 De Giro Guerrero Salla Construcciones De Oscar Salla En Costa Dulcita Boba Subotega Esteban González Ahí se Construcción De Agustina Costa En kilómetro Treinta Y doble Atletor Nelía Salina De Juan Salina Apoyando Al 12 Verdulería Julia Estela Apacito El mercado Municipal Que estás Escuchando La 101.7 FM Radio Con todo el equipo De Itagua Deportivo La bandería Don Valentino 11 años La ciudad de Itagua Ahora la ciudad De Ita Delivericin Costó Al 0 18 12 4 24 4 95 Esperamos Que aparezca El señor Gol Pero que sea Por parte Del equipo Itagüeño Viene Martínez Jugando más atrás La pelota Que va Tocando Tapia Va dejando Para Ramírez Buscando La salida Prometedora El conjunto De Guachipato Pero cierra Muy bien Todos los conductos El equipo De Pedro Sarabia Viene Tapia A ver que hace Se apoya Gana muy bien En el fondo Schermann Ya levantó Queda corto El rechazo Profe Si El 12 de octubre Que se repliega Mucho Guachipato Considerablemente Adelantó Sus líneas Y el 12 de octubre Todavía no tiene Una oportunidad Para que Pueda contragolpear Con buen espacio Y la velocidad De José Ariel O de Richard Salinas Va corriendo José Ariel Choca Con una muralla No pasó nada El portero Mordo Cardoso Ficio Es porficio Terapia Intensión De Silvio Santero 08 2, 46, 53, 32 Rely de construcción Bien de kilómetro 27 Ruta 2 0, 9, 9, 2 8, 55, 4 Repasamos Banca Suplente El conjunto del 12 Estamos con la información Información presentada Por favor Castel Jorge Sí señor La banca La banca del 12 de octubre Con Rodolfo Rodríguez Con la 21 Tenemos con la 25 Osvaldo Cabral También arquero 26 Francisco Manenti 30 Manojeda 5 Marcelo Paredes 20 Luis Ibarra 2 Víctor El Chino Barrios 28 Para Víctor Ayala 10 José Montiel 7 Jesús Araujo Y 31 Para Ramón Coronel Bien Teníamos que ver La verdad Parecería ser que Schwerthman O Ríos Son los potables Cambios Porque José Ariel Y Salinas Sabemos de la capacidad Que tienen Y Pablo Velasque Que es nuestro Fondo Atención Le quedan dos cambios Al conjunto local Sale Tapia Con el esférico Atención Vamos a ver Saliendo en el fondo Tapia Ya va para la marca José Ariel Lapiso Tapia Va dejando para Ramírez Plata de Divide Pero no presiona nadie Al conjunto del 12 Ramírez con el esférico Va entregando Sobre la punta derecha Viene el centro Larga arriba Atención La va bajando La batería Dos maletinos 11 años Sirviendo la ciudad de Itagua Y ahora también La ciudad de Itá Delibere 5 0-9-8-1 4-24 4-9-5 Herrería y construcción Piring Kilómetro 27 0-9-9 El conjunto de Guachi Empieza a sufrir mucho El equipo del 12 Atención Lateral por la derecha El centro Larga arriba Al arquero que sale Le domina el portero Mordo Cardosto Botega S y el de Esteban González En Guasubirá Ahí se construcción De Agustín La costa En kilómetro 32 Y Beratilzaya Construcciones de Ojo Carrasaya En Costa Dulcita Boba Zubaldo Sería kilómetro 27 Y en kilómetro 32 Y el tiempo dejó 15 minutos La etapa complementaria Y el marcador Que lo presenta Cerámica Itagua Es Ariel Se viene Vela Que levantó Para José Ariel Muy fuerte Muy fuerte el pase Para José Ariel Sigue el empate 0-0 Licenciado Miguel Pérez Seguimos trabajando Junto por Itagua Lista 3 Está sacando Un buen resultado De visitante El equipo del 12 Atención Estamos por la fecha 2 El grupo A Copa Sudamericana Ramírez con la pelota Va dejando Sube a la punta derecha En sigue me dice Adolfo Cuando juega No vende el 12 Para el segundo De Sudamericana Cuando juega Viene saliendo Para la zona derecha El conjunto De Huachipato Con Tapia La misma jugada Calcada en el primer Tiempo Tocando Los agrocentrales Distribuyendo la pelota De izquierda Derecha Misma jugada En esta segunda parte Profe Así mismo Ariel Misma jugada Pero tratando ya De filtrar los balones Por el medio Tratar de De entrar Por cualquier sector De la defensa Del 12 de octubre Arriba la pelota En el fondo Sale Ramírez Nuevamente Se repliegue mucho El equipo del 12 Esto es peligroso Va saliendo Con el esférico Tapia A ver que hace Tapia con la pelota Dejando Ramírez Arriba Espera Cris Martínez Masandi También está por allí Maximilio Rodríguez Que participó Muy poco El número 9 De Huachipato Muy poco Ahora recién Cuando empezó El segundo tiempo Un remate débil Al arco Pero no lo nombraste Mucho A Rodríguez Arrastró la marca Inteligentemente Cris Martínez Para que reciba Solo el jugador De Huachipato Juan Córdoba Y este que le pega Al arco Arriba el esférico Saca de meta Que ya se hace Viene el topo Va dejando la pelota Para Salinas Levantó para José Ariel Rechaza la defensa Atrás Pelea José Ariel También está por allí Suazman En el fondo Sale Castellón Portero de Huachipato Rápidamente Ariel En cuanto a tu consulta El próximo viernes El 12 de octubre Por el campeonato local Recibe al esportivo Luqueño Partido de vital importancia Porque Sabemos también La importancia Que es sumar Prácticamente No solamente De a tres Contra esportivo Luqueño Sino de a seis Si es posible Así para dejarle ya Viendo el legado Ya al conjunto A Uriazul Pero por la Copa Sudamericana El próximo jueves Seis de mayo Nuevamente de visitante En el nuevo gasómetro Argentina El 12 de octubre Visita al San Lorenzo Del Magro El día jueves Entonces juega El 12 por Copa Sudamericana Nuevamente de visitante Mañana juegan central Con San Lorenzo Del Magro Por este grupo Sale Ramírez Dejando para Tapia Importante Tremendato de Adolfo Porque el día viernes Juega el equipo Del 12 Ante el esportivo Luqueño Que ayer Empató increíblemente Con River Dos a dos Sale Ramírez Dejando para Tapia Ganaba Luque 2 a 0 Finalmente Empató Dos a dos Sale por la izquierda Abajo El conjunto De Guachipata Pasó muy bien Más Sandoí Paso en profundidad Por la izquierda Para Cuevas Se mata el fondo Se barre Muy bien Swatman Cayó con todo Cuevas Salinas rechazaba Lo pisó Cuando Lo he visto calentar A Junior Marabel Creo que se viene Marabel Cambio en el 12 Muy bien Está sentido Swatman Pisotón Tremendo De Cuevas Momento de rechazar Salta Cuevas Se viene la primera Modificación Al parecer En el conjunto Del 12 Gritando como loco El técnico Juan José Luvera El conjunto De Guachipato Charlando Orozco Con Cuevas Que ya tiene Tarjeta amarilla Fabio Aguero Consejado El 20-21 Comprometido Con la gente Lista 7-4-7 Esto es bueno También Para que Cuevas Ya se controle Un poco más Y lógicamente De por ahí No vaya demasiado Arriba A alguien Muy bien Estamos con la Información Si cambian El conjunto del 12 Información presentada Por el grupo Itagua S.A. Se retira Gloria Salina El equipo Joven El compromiso Con la gente Cervi Tejido La solución A su cercado Artículo ¿Qué pretende Casi tiene la misma Característica Sería el capaz Un poco más pensante Pero Marabel Muy voluntarioso Seguramente Para tapar La subida De Cuevas Pero Como dijo Jorge Ahora también Se tiene que preocupar Ya de la tarjeta Que tiene Cuevas Va mucho al ataque A la hora De volver Si el tiempo Dejó 21 minutos De la etapa Complementaria El marcador Que lo presenta Cooperativa Empate 0 a 0 Cuando ataca El 12 Por la izquierda Con Salinas Atención Entrega por la izquierda Para Mendieta Se va del fondo No alcanza Mendieta Quedó corto El pase De Salinas Pero por lo menos Con Egar Patiño Frente Interacción Liberalista 9 a opción 5 Egar Patiño 2 La bella Cuevas La construcción De Jovino Marillá De Ramírez Realista 99 El conjunto De Guachipato Con Cuevas Se frenó Se revaló Pero no cayó Lo marca de cerca Marabel Viene Cuevas Va dejando Para Sepúlveda Abre la cancha Ahora Va dejando Por la zona derecha Para allí va corriendo Ramírez Atención Se conecta con Garrido A ver que hace Garrido La marca de cerca Río Rápidamente Ariel En cuanto a tu consulta De promedio River Plata Que respira un poquito mejor Con 1,195 Bien lejos Bien alejado Está el equipo En la tabla de promedio Torneo local Rápidamente que va afuera La tele corresponde En ataque Al conjunto De Guachipato Sufriendo nuevamente El equipo Del 2 Atención La ferretería San Roque Artículo Ferretería En general Teniente Esteban Martín Esquina Cabo Núñez Doctora Juan Ana Luisa Barrio Esperanza República Nada El jugador Sepúlveda Dejando Pratapé Nuevamente Atención De cerca Marcando Pablo Velázquez Cueva Castel Cambio En el conjunto De Guachipato Se retira Álvaro Garrido Ingresa Con Y compromiso Lista Nueva Occión Cuatro Frente Integración Liberal Garrido Que justamente Ingresó Por el Senado Poblete Nueva Dirigencia Colorado Timbal Barlunes Viernes 8 21 0 8 5 2 47 5 5 9 Hidario Monzon El candidato El polo Segunda Modificación En el conjunto De Guachipatos Viene Castellón A ver Que hace Gabriel Castellón Se apoya En tapio Nuevamente Saliendo En el conjunto Del 12 Va corriendo Mucho Detrás De la pelota El equipo Itagüeño Entró Por el medio De Mercadería General General Caballero Casi Defensor Lecha Con Lunes A sábado De 7 18 Hora Domingo Hasta el Mediodía Profesora Soria Valle Duche Genuina Y la pelota Que va Cerquita El parante Derecho De Cardoso Apareció Chris Martín Ganan el salto Y Ese balón Que arroza Al poste Derecho De Cardoso La estirada De Mauro Por las dudas Se salvó Aquí el 12 Se salva El equipo Del 12 Utilizamos Tiempo De juego Y marcador Tiempo De juego Presentado Por la cooperativa De Pácara Ilimitada SRC Electromédico Y Fafate Por ahora 0 a 0 Licenciado De verdad Frente Integración Liberalista 9 Abogado Valdo Entonces seguimos Trabajando Junto Para Itahuapel Realista 3 Obición 5 Cuando se vienen Varias modificaciones En el equipo Itahueno Los dos Al hilo Lo va a hacer Pedro Sarabia Dejando la pelota Para Ramírez Rodríguez Rodríguez Para Cris Martínez A ver que Se puede Templar En profundidad Al arquero Que sale Y domina Mauro Cardoso Sufre 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 Mucho Para el equipo Del 12 Profe Si Está sufriendo Mucho Del conjunto Que no pasa nada El frente Que va afuera Lateral Corresponde Al equipo El 12 Respira un poco Más ahora Adolfo Centro Medico Corazón Deje su Apoyado El 12 Gustavo Construcción De Oscar Sánchez Costa Dulcita Vozú Saliendo El topo Atención Entrega Por la izquierda No estaba Nadie Por allí Gana Y gana Masanti A ver Que hace Masanti Walter Que ya pasa Medio campo Lo marca De cerca Salinas Cierra Mendieta Puso la pierna Por allí Repete Que va afuera Y tarjeta amarilla Para el lateral Izquierdo Del 12 De octubre Que Fue innecesaria Innecesaria La falta No tuvimos retorno Richard Salinas Que no lo alcanzó Y cortó Mendieta Bien merecida Bien ganada La tarjeta Por el lateral Sobre la punta Derecha Caerá la bomba En el área De Moro Cardoso Hace rato Se salvó El cabezazo Fue displicente De Cris Martínez Tiro libre Corresponde Al conjunto De Guachipato Sigue el empate 0 a 0 Le pega Altamirano 12 en la barrera Pide Cardoso A ver Está Altamirano Le va a pegar Con la pierna zurda El encargado De todas las pelotas Quietas En el conjunto local Acobando También la defensa Del portero Amorio Cardoso Atención señores Vendrá la pelota Al arco Descardoso Orozco Que va a autorizar Paso Al terminar No viene el centro Largo arriba Golpe de cabeza Defensivo Y va en busca El esférico El jugador Río Plata que va Más atrás Para que sacan El fondo Cuevas Fisio Espor Fisioterapia Tampoco la pelota De octubre Que está esperando Esa oportunidad Creo que la pelota Parada Siempre Siempre Fue un fuerte De los equipos Paraguayos Y ojalá Que cuando Le toque al 12 Pueda aprovechar Estamos con la información Información presentada Por Faber Cambio en el conjunto Del 12 Se retira Suerman Ingresó Victor Barrios Se retira Ariel Sosman Balto Sería Kilómetro 27 Dino Guerrero SRC Electroméstico Apeñando Esta cobertura Estamos con la información Información presentada Por el grupo Se retira El portaaviones Se va Pablo Velásquez Ingresa En lista Siete El compromiso Con la gente Serapica Itagua Sea Calidad Irrepetible Servi Tejido La solución A su cercado Artículo 083 70 67 89 No fue un buen partido De Pablo Velásquez Profe Le llegaron pocas pelotas Ariel Le llegaron pocas pelotas Pero importante A la hora de defender En la pelota Parada Ganó Muchas pelotas aéreas Defendiendo El arco De Mauro Cardoso Se va Cuevas No, no Es para Ibarra La tarjeta amarilla Contra Sepúlveda Por eso detuvo Su marcha Cuevas Y mandó La plata afuera No, no Era para la tarjeta No A parte Que lleva de tiempo El jugador De Guachipato Se toma de la cabeza El técnico De Guachipato Para mí Fue a Cuevas Pero La imagen Se queda con Ibarra Muy bien Amorestado entonces Luis Ibarra El recién ingresado Lo pintan de amarillo nomás Al morocho del 12 Clenibiera No apareció mucho En el partido Cris Martínez Pero tuvo dos ocasiones En el primer tiempo En el primer tiempo El remate de surda Que fue el rival Travesaño Y hace un par de minutos El cabezazo que sí Esta vez pasó cerca Del parante derecho De Cardoso Así mismo No apareció mucho Pero ese cabezazo Pasó muy cerca Del palo derecho De Mauro Cardoso Y con los cambios Ariel Ya el 12 de octubre También cambia de sistema Ahora con el ingreso De Chino Barrios Línea de 5 En el fondo del 12 de octubre Y solamente arriba A pelear la Marabel Pelotazo que va Por la punta izquierda Atención Va cerrando Por esa zona Richard Salina En vez de un pelotazo Atención No aleja del todo La pelota El equipo del 12 Presión del Topo Cáceres Atención Recupre rápidamente El equipo de Guachipato Que no se rinde Busca por todos los medios Repete a cero Será Miquel Itagua Sea cálida Irrepetible Ferretería Y Servitequido La solución A su cercado 0183 70 67 89 Por ahora sigue el empate 0 a 0 Entre Guachipato Y el 12 Correspondiendo a la fecha 2 Del grupo A Copa Sudamericana Va saliendo Con la pelota Ramírez Entrega sobre la punta derecha Atención señores Avanza El conjunto de Guachipato Viene en el centro Saca Pablo Da Silva No puede El Topo Cáceres Avanza Guachipato Atención No se rinde Mazanti Ganó muy bien Lucho ganó Triunfó A ver que hace Mazaní Esconde la pelota Atención Paso largo El Topo Va al remate Largo Pega por el jugador Del 12 En el medio campo Recupera el Efrigo El conjunto de Guachipato Fabio Aguero Consejal 20-21 Comprometido Con la agenda Lista 4X Ofición 3 De Ramírez Pélez Realista 99 Ofición 1 Donabella Cofel Gasparo Y Francesquina Carme De Peña J Construcción De Jovino Amarillá Arturo Cabrera Precandidato Por el movimiento Anaquise Espúlvega A ver Se levantó De sur Largo Arriba Muy fuerte El centro Segundo Poste Rechaza A ver Con golpe De cabeza A ver Aquí En la saca Ganó Mazante Le va a pegar Se cayó En el área No pasó nada No pasó nada Falta en ataque Que hizo Oroco O finalmente Que cobró Profe Falta Falta A favor De 12 de octubre Si falta en ataque Y los jugadores De 12 Lo que piden Es la tarjeta Roja El número 7 Mazante Mazante Si señor Tarjeta Amarilla La pintan De amarillo A Mazante Jorge Si señor Así es Y bueno El cuadro chileno Que va con todo En busca Del gol Los autores Que se defiende Como gato Pasa de arriba Como se dice Tratando de encontrar Alguna oportunidad De contra Pero tampoco Es claro A la hora De tener el balón El cuadro Itabueño Me parece que Aquí Será a la heroica Sacar este 0 a 0 Ante Huachipato Lastimosamente No están saliendo Los cambios Muy bien A uno De los suplentes De Huachipato También le sacaron La tarjeta amarilla Está sentido El del 12 Nicolás Baeza El que recibió La tarjeta amarilla Por parte del árbitro Orozco Suplente Del conjunto De Huachipato Fabio Bueno Consejal 20-21 Comprometido Con la gente Lista 4 de aquí Oficion 3 Licenciado Miguel No se recupera No se recupera Salinas ¿Verdad? Richard Salinas Otra vez Salinas En el ojo La tormenta Ya en el primer tiempo Lo lesionaron Pero el que Lo lesionó Finalmente fue el que se retiró Alón de Pobleta Aquí dura la entrada De Masanti Se dilata mucho Esta parte del juego Y eso también va a condicionar Mucho A la hora de Adicionar El tiempo de juego Jorge Así es Ariel Por ende entonces Hay que ser inteligente ¿Verdad? Y cautos También a la hora de Diríamos Salir un poco Tratar de aprovechar Estos últimos minutos La desesperación Del equipo local Actualizamos Tiempo de juego Y marcador Tiempo de juego Presentado por Faber Caster Representa Martínez Hermanos 35 minutos De la etapa Complementaria El marcador Que lo presenta Cooperativa Y Bacaray Limita Sigue el empate 0 a 0 En Chile Golpe de cabeza Avanza Guachipato A ver Que es el árbitro Falta Falta en ataque Y sigue Protestando El técnico Luvera Creo que viene Una tarjeta A través De color amarillo Para Maximilio Rodríguez Al parecer Va a ser La tarjeta amarilla Se está perdiendo Mucho tiempo Rube Si Está guacho Que de cabezas César Benítez Con Rodríguez En la disputa Del balón El árbitro Cortó Vamos a esperar La tarjeta Para el defensor Del 12 de octubre Y La falta Para Guachipato Lo que protestan Es que cortó Un avance Porque desde el rebote El jugador De Guachipato Iba Al ataque Lo pintan De amarillo A César Benítez ¿Dónde fue la falta? ¿El codo por el rostro? El codo El árbitro mostró El codo Igual Y vamos a ver Cómo Estos últimos minutos Del 12 de octubre Cómo puede Contrarrestar ¿Verdad? Porque Armando la línea De cinco Y con el topo Cáceres y Ríos Ya sintiendo El El partido ¿Verdad? El Guachipato Está filtrando pelotas A espaldas De los dos volantes Es por eso que Están entrando Por el medio Y pateando mucho Al arco Sufre Sufre El equipo Itaueño Altamirano Le pega Tiro libre Para Guachipato Ya se forman Las parejas Allí en el área Gritando El portero Cardoso Orozco Que va a autorizar Atención Al terminal Le levantó Arriba Segundo poste Rechaza Pablo Con golpe de cabeza Y va en busca La pelota Rubén Ríos Atención La marca De cerca Más Andy Ríos Levantó La pelota Para aquí Para nadie No corrió Salinas Sale Guachipato Por la zona derecha Lista Cuatro Y Ofición Cedial UGATER Martes En general 027 126 65 83 Comercial De IBA Pasito Al mercado Municipal Tarsicio Ferrer Tray Toriel Alta A firmar El empate El equipo Del 12 Jorge Bueno Para mí Que El 12 Se aferra Al empate Pero Guachipato No creo que firme Va saliendo Junior Maravé La tensión Y todavía Nos acordamos De esa jugada De Salinas Que tendría Que haber Rematado Al arco Prefería un centro Y muy alto Para José Ariel Núñez Sale con el esférico Guachipato Atención Lleva la pelota Altamirano Entró por el medio Donde hay muchas piernas Triunfó Le competen en falta Altamirano Y hay tiro libre Para Guachipato Rápidamente Los partidos Correspondientes Para el día de mañana Por la Copa Sudamericana Independiente de Avellaneda Recibe al City Torque Atlético Paranaense Recibe al Metropolitano Emered Al Red Bull Fragantino Melgar al Aucas Y Rosario Central A San Lorenzo Almaró Por la Copa Libertadores A las 18 horas En su nueva olla Juega Cerro Porteño Ante El conjunto de La Guaira Y a las 22 horas En para uno Olimpia recibe Always Ready de Bolivia Recordemos también Que en el conjunto boliviano Se encuentra El Itagüeño Nacionalizado Hoy en día Boliviano Nelson Cabrera Sale sobre la punta derecha Guachipato Con Altamirano Atención El sábado El Gran Superclásico A las 20 horas Cerro Limpio Limpio Cerro La nueva olla Comercial Lífer Venta de mercadería General General Bernal Lido Callero Casi defensor Del Chaco Lunes A las 7 18 horas Domingo Hasta el mediodía Profesora Sonia Baeduch Se viene Cuevas Avanza Guachipato Por la izquierda Tiene Martínez Atención Que peligro Martínez Con el centro Riva No jugó Por abajo Va rechazando Benítez Eludo la marca Muy bien De Martínez Rechazo Corto Gana Cuevas Que pasó Está sentido Paulo Paulo Da Silva Acusa Un golpe En la cabeza Sentido El capitán Del 12 Que acusa Un golpe De Rodríguez Muy bien Se detiene El fútbol Por ahora Para que sea Asistido Paulo Da Silva Gustavo Ortiz Aguachipo Taban en nivel Lista 9 Centro Medico Torrejo Corazón De Jesús Apoyando Al 12 Ángel Marjel Lista 9 17 Esperanza Refundica La licencia Elisa Filar Diga Lista 31 Nueva Dirigencia Colorado La caída Fue el golpe Que tuvo Paulo Da Silva Se va a quedar Con 10 El equipo Del 12 Ya que tuvo Asistencia médica En el campo De juego Paulo Da Silva Orozco Le dice Que se tiene Que retirar Cuando hay Varias modificaciones Por parte Del conjunto Trasandino Hilario Monzón Consejal 20 21 Hilario Monzón Tú Candidato Por el movimiento Independiente De los trabajadores De Itagua Timbal Marlú Ese viernes De 8 21 Hora 0 8 5 2 45 5 10 9 Estamos con la información Información Presentada Por favor Castel Cámen El conjunto De Huachipato Ingresa Palmesano Se retira Altamirano También hubo otra Modificación Vamos a confirmar Enseguida Quien se retiró Y quien ingresa En el conjunto Local Riccardo Mensalista 10 Opción 1 Esperanza República Anal Huga Termo Artesan Y en Generación 1 7 1 26 65 83 César Huanca En el conjunto De Huachipato Profesora Sonia Valleduche Genuina Y en Aguañalista 4 Y Opción 6 Centro Medico Autologio Corazón De Jesús Apoyando Al 12 Autore Kilómetro 27 Dino Guerrerosa Ya construcción De Ocar Sallá En Costa Dulcita Vodega De Sill De Esteban González Agua Subirá Y se construyó De Agustín En Costa En kilómetro 32 Brate Llegó La pelota Junior Marabel Pero En el último Tramo Se quedó Sin hasta Marabel Perdió Una clara Ocasión Para el conjunto Del 12 Profe Si Una clara Posibilidad Que deja escapar Marabel Mano a mano Con el Defensor Lo encaró Luego se frenó Y ahí perdió Toda posibilidad Toda chance Viene Martínez Entró por el medio Chris Martínez A ver que hace Martínez Levantó La pelota Avanza Huachipato De Libre Y sin costo Al 0 8 1 4 24 4 9 5 Oficios Porficio Terapiquín De Silvio De Silvio Centurio 0 8 2 46 53 32 No le exigieron Mucho Al Perdero Cardoso En este cotejo Pero si Tuvo una Que otras ocasiones De gol El conjunto De Huachipato Donde si ya se esforzó Al gol Quemando Segundo Usando toda su experiencia Para En este partido Para el 12 de octubre Marabel Que lucha Viene un golpe De cabeza Atención Viene el chino Dejó para Marabel Quiso conectarse Se romvió en las piernas Por allí El huertapia Marro tiene que colaborar Con la marca Saca Se espúlveda Con un pelotazo Largo Viene un golpe De cabeza De Mendieta La pelota que cae En el medio campo Gana muy bien Aquí Barra dejó Para quien No entendió La jugada Por allí Su compañera En el fondo Sale Huachipato Verdurería Y frutería De Julia Estela 1 Y 2 Apacidad En el mercado Principal Tortería Salina Y de Juan Salina Apoyando La campaña 12 Aice De construcción De Agustina Costa Delivery Sin costo 0181424 495 La bandería Don Valentín Apurado Huachipato Jorge Palmeiras Que golea 5 a 0 Independiente del Valle Uno de los Muy buenos equipos Que tiene Están libertadores El último campeón De Palmeiras De Gustavo Gómez Golea Y se pasea Ante el IDB Mientras que Internacional Puerto Alegre También golea Atachira 4 a 0 Boca Juniors En Buenos Aires Derrota 2 a 0 A Santos Muy bien Resultados que se están dando Entonces En estos momentos Por Copa Libertadores Bien Aquí saliendo El topo Ya levantó Atención Recupera La pedalea El equipo del 12 Falta Dice el árbitro Orozco Contra Ibarra O de Ibarra En contra de Ramírez Está fuera de Guachipato Finalmente Ahí salida Para el conjunto local Comercial De Ibarra Pasito El mercado principal Tarsis Se ofrece la trayectoria Alta y compromiso Lista 9 Opción 4 Frente Integración Liberal L Tl Alta y Trabajo Listo Oral Lista 31 Opción 3 Movimiento 9 Dirigencia Colorado Saca Mendiendo Por un costado Lateral Corresponde Al conjunto De Guachipato Que a 0 Avanza Guachipato Por la zona Derecha Atención Vamos a ver Se viene Córdoba Córdoba Se va hasta el fondo Entró por el medio Tensiones Se resbaló Por suerte No puede sacar La defensa Gana Mazanti El centro Que viene arriba Segundo poste Golpe de cabeza Travesaño En el travesaño Se salva El 12 De Milagro Otro cabezazo Nada pudo hacer Cardoso Y LF Salía el 12 de octubre Y de ahí Recupera Guachipato Y saca De ese centro Envenenado Se salvó aquí De Milagro El 12 Se salvó el 12 El centro Del sector Derecho Nuevamente Y otra vez Cris Martínez Que le gana En el salto A César Benítez Y el cabezazo Que se estrella Por el travesaño Se salvó El 12 de octubre Pararon los corazones Del 12 Arriba la pelota Viene saliendo La cobrativa Y va a caray Limitada Y ese residente Trométrico Y el tiempo De juego Tiempo cumplido 45 minutos De la etapa Complementaria Y el marcador Que lo presenta Grupo Itaguase Ariel Empate Guachipato 0 Hilario Mazumel 5-5-5-9 Gustavo Ortita Guachipo Estaban en Diez Lista 9 Juan Tomás Se juega Adolfo Jugamos hasta el Minuto 96 Ariel 6 minutos Más Que queda Al concreto 6 minutos Para seguir Sufriendo 6 minutos Para seguir Aguantando Épico Resultado Que está sacando El equipo Del 12 En tierras Transandinas Están quedando Ahora Con el mismo Puntaje Guachipato Del 12 Ambos Con 4 Saliendo En el fondo Del conjunto De Guachipato Mañana juegan Central La televisión Lo puso O lo colocó A Walter Masante Como el jugador Del partido Para mí Entre el topo Cáceres Y Pablo Asilva Que también sacó Muchas pelotas Y el topo En el medio campo Que sabemos De que está En un buen nivel En un buen momento Recuperando Pelotas Y corriendo A los rivales Jorge Si Gran trabajo Del topo También Hoy Y la defensa Ni que decir Va saliendo Cueva Por la punta Izquierda Va dejando Para Chris Martínez Tocando Para Cuevas Atención Este que toca Más atrás Para que salga En el fondo El portero Gabriel Castellón Se apoya En Ramírez Atención Entrega Por la izquierda Para Tapia Tocando La pelota Como todo El partido El conjunto Chileno Esconde La pelota Tapia La marca De cerca Ibarra Pasó Largo Ibarra Viene Tapia Bajando Para Ramiro Tocando Para el medio Para Cepulvia Esto no me gusta Avanza Guachipato Viene un golpe de cabeza Atrás Atención El remate Suro Se dio Para el campeonero Que sale ahora Y domina El portero Cardoso Con seguridad Comercial Lui Fer Venta de mercadería General General Caballero Esquina Defensor Lecha Como todo el partido El técnico Lubera Gritando Si gritando Pidiendo a su equipo Que vaya Pero de forma ordenada También en todo momento Pidió orden El técnico De Guachipato Antes Que no lo sorprenda El 12 de octubre Sale Castellón El portero Va dejando Para Ramírez Ramírez Para Eléctrico Que va Corresponde En el conjunto De Guachipato Lateral Que lo va a hacer Cuevas Centro Apoyando Al 12 de octubre Fisios Por fisioterapia Y kinesiología De Silvio Centurión 01824265 332 Arriba La plota Viene un golpe De cabeza Ibarra Que no puede Rebar Los Ríos Atención A ver si metemos La contra O no Recupera La pelota Sur Arriba El esferico Martínez Que no puede Esa Silva Que va rechazando Falta en ataque Profe Falta en ataque Contra el chino Barrios De Cris Martínez Y nuevamente Pero falta De Cris Martínez Para que respire El 12 Falta A favor El equipo Del 12 Que está Consiguiendo Un punto Importantísimo Recordemos Que Cada punto Es vital Profe Porque como decía Solamente clasifica Uno En este grupo De cuatro Así mismo Y sumar De visitantes Siempre es importante Y capitalizar Los puntos De local El 12 De octubre Ya fue A pellizcar Sin seguir Compañeros El próximo jueves 6 de mayo El 12 de octubre Visitan el nuevo gasómetro Al ciclón de huevo Muy bien Encima El horario Va corriendo Barrios Se le fue la pelota Lateral Corresponde En defensa Al conjunto De huachipato 20-30 horas A 2004 Con un triunfo Del conjunto Para vallos Por tres tantos Contra dos Exactamente Hace 17 años Tres meses Con 30 días Que el Lo paredes Y lo saca A Luis Ibarra ¿Cuánto tiempo estuvo Ibarra En el campo? ¿20 minutos? No 14 minutos Apenas Estras andinas Se viene El centro Arriba Pelota en el área Una mano por allí Y falta Un ataque Por suerte Corrió ese el área Y le hizo Ahí el caballito Del 28 De huachipato Sí Le hizo la falta Pero Había mano de Mendieta En realidad Todo nos asustó Ya se consumaron Los seis Que dijo el árbitro Orozco Va a sacar El portero Cardoso Importante empate Que está sacando El globo itagüeño Buscando Manabel Corrió Manabel Va cerrando Ramírez Gana Manabel Pega la raya Se va por la izquierda Atención La última puede ser Se frena Manabel A ver que hace Pisó la pelota No tiene compañía Está totalmente solo Jugo más atrás Arriba la pelota Que va por la izquierda Para Manabel Señores y señores Final 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 del partido Empate En Chile Comenzó y terminó Acorralado Terminó Acorralado y quebrantado Porque en cualquier jugada Válido también Porque con esto El empate que se trae de Chile Sirve para seguir ahí arriba en la tabla Ambos con cuatro puntos Quedan en esta Diríamos inteligente Pero a la vez también A la vez también arriesgado El de Saravia Para enfrentar a un equipo Rápido Un equipo que juega muy bien Que toca Someter a Mauro Cardoso Así mismo Jorge Un esquema que sabíamos Que el 12 de octubre Iba a presentar De esta forma Ha recibido goles Sumó un punto De visitante Se ubica Junto a Guachipato En lo más alto De la tabla Esperando el partido De mañana Entre San Lorenzo Y Rosario Central Pero Buen partido Del 12 de octubre El Guachipato También Mostró Cosas importantes En el primer tiempo No queriendo salir De su línea De juego Haciendo circular La pelota Tocando mucho Pero Como dijimos En ningún momento Quebrantó El arco De Mauro Cardoso Ya en el segundo tiempo El conjunto chileno Salió un poco más En busca De abrir el marcador Pero El cabezazo De Cris Martínez Que pasó muy cerca Del palo derecho De Mauro Cardoso Luego El otro cabezazo Nuevamente de Martínez Que se estrelló En el travesaño Fueron Las llegadas Más importantes Quizás Que tuvo El equipo De Guachipato Pero repetimos Nuevamente No No quebrantó Mucho Nunca Al 12 de octubre Rescatamos El orden Del equipo Tal vez Tiene que salir A proponer Un poco más El 12 de octubre Queremos Queremos verlo Jugando un poco más Al fútbol La pelota Que hagan circular Un juego bonito Por decirlo así Pero mientras Que este esquema Y le resulte A Pedro Sarabia Sabemos de que No va a salir De esa línea Pero Repetimos Un punto importante De visitante Que lo ubica En lo más alto De la tabla Muy poca posesión De balón Aquí justamente Estamos viendo Las estadísticas Del partido 23% 76% Tuvo el Guachipato Pero Eso no En el fútbol No No te da la pauta De que vas A ganar O O vas a sacar Resultados positivos Bueno Guachipato Guachipato 12 de octubre Con 4 puntos Creo que Iban a pasar Fácilmente El grupo Hoy día Ambos están Con 0 puntos De los líderes 12 Guachipato Por ende Entonces Creemos que Con esa cantidad De puntos Que ya hizo El 12 Ya es Y mañana Se enfrentan Los argentinos Y se pueden frenar Entre ellos Y gana uno El otro Ya queda relegado Prácticamente Porque Y Tener ya 4 puntos En segunda fecha Creo que Es una gran presentación Del 12 de octubre En el grupo Así mismo Y esperemos Que siga Por este camino Que siga Cosechando victorias En el torneo local Verdad Que ahora Se viene En el 12 de octubre Pueda seguir Cosechando Y Haciendo historia Así es Gracias profe Por estar con nosotros Hoy Y Lógicamente Vamos a Estar nuevo Para los próximos partidos Del 12 de octubre Por la Copa Internacional Que Dios quiere También el viernes Así que Gracias por Por la Copa Internacional